Bueno, agradecemos de verdad y infinitamente a Dios por darnos el tiempo tan especial con nuestros hermanos. Y nuestros hermanos acá en Lima, que los tiempos hemos podido ver, y también los hermanos que han dejado en las diferentes partes de Ecuador. Y bueno, a eso Dios nos añade también, ¿no?, la alegría de nuestro hermano Charles de México, una alegría especial. Y también Dios nos permite, ¿no?, la sorpresa de poder tener a nuestro hermano de Chile. Dios lo bendiga, su hermano de México. Aleluya. Y también nuestra hermana de Argentina, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Aleluya. Y bueno, también. Rafael. Dios lo bendiga. Él, bueno, está por tantos países que... El tiempo en Chile, Ecuador, Perú, bueno. Y Dios lo bendiga a cada uno de nuestros hermanos. Entonces, estamos pasando un gran tiempo y... De verdad que es especial que Dios nos permita estar en este compañerismo, que no siempre se da así. Y, bueno, queremos aprovecharlo también al máximo estos días. Nos estaba pensando entonces de aquí, pues, no parar los cultos hasta el domingo. Seguir todos los días, tener... Continuamos mañana hasta el domingo. Aprovechar el tiempo. De hecho que hay hermanos acá, pues, en Lima, bueno, tenemos lo difícil del tránsito, ¿no? Bien difícil. Bueno, pero para los que pueden, queremos aprovechar este tiempo y los que no, pues, pueden ir a por la transmisión. Y, bueno, que Dios nos siga ayudando, pues, cuando uno mira la Escritura, de verdad que hay tanta abundancia de la palabra. Yo creo que necesitamos entender que el tiempo es muy corto en los servicios. Entonces, en vez de acelerar, mejor demos más días de servicio. Ya que está disponible, pues, el lugar, los equipos, los camarógrafos, el audio, músicos. Entonces, pues, aprovechemos. Aleluya. Y, bueno, entonces vamos a entrar a la palabra del Señor. Le damos Apocalipsis, capítulo 6. Estamos viendo este énfasis y esta orden del ángel a Juan. Juan siendo el tipo de cada creyente que subiera en el rapto. La orden para él era, tome el brito y cómelo. Entonces, pues, llevamos la parte 29. Y cada vez hay tanto, hermano, que necesitamos nosotros conocer que no seamos creyentes, que solamente nada más escuchamos el sermón y ahí va, no, que trabajemos con la palabra de Dios. Entonces, Apocalipsis, capítulo 6. Vamos a ver, del verso 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, con voz de trueno, ven y mira. Y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco iris, tenía un arco, ¿no? El que lo montaba tenía un arco, no era el del 10. Y el que lo montaba tenía un arco, sin flecha, ¿no? Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Vamos a ver si pasamos al segundo sello porque hay tantas cosas aquí. Leamos el segundo sello. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Oramos un momento. Señor Jesús, agradecemos esta oportunidad que nos das de reunirnos con nuestros hermanos, Señor. Señor, donde en un tiempo tan agitado podemos, Señor, disponer este tiempo para dedicarlo, Señor, a prestar atención, interés, a ese descrito tuyo, Señor, hacia Juan. Pero ahora entendemos, Señor, que es tu voluntad para cada uno de los que se han encontrado con tu palabra. Por lo tanto, Señor, gracias por proveernos este tiempo, por proveer todos los medios para este compañerismo especial. Y de verdad que son reuniones especiales, Señor. Por lo tanto, Señor, con gran expectativa de seguir inundando todo nuestro ser, Señor, de ese mundo, de los ríos, del agua de tu palabra, Señor. Queremos agradecerte infinitamente por esta oportunidad y con gran expectativa queremos entrar a ella. Suplicando tu bendición, Señor. Y también dándonos la atmósfera donde podamos tener respeto, tener, Señor, admiración por tu palabra e interés. De que sabemos, Señor, tú eres capaz de ser de cada uno de tus hijos, en lo que resta del camino, un turno glorioso para cada uno. No solo, Señor, en el mundo visible, pero en el invisible. Por lo tanto, Señor, con gran expectativa vamos a enfocar toda nuestra atención en tu palabra esta noche. Gracias por todo, Señor. Amén. Dios lo bendiga. Pueden tomar asiento entonces. Bueno, cuando hay tantas maneras y tanta gente que se acerca a la Biblia en todo este mundo, pues la Biblia es el libro más que usted lo encuentre en cualquier idioma casi, la mayoría de idiomas, el libro más traducido a todos los idiomas, el más vendido, porque inconscientemente el hombre entiende que es la palabra de Dios. Y es leído, se habla de él, tanta religión que es producto de su encuentro con la Biblia, pero si no hay la actitud correcta, entonces seremos abordados por estos espíritus para traer a escena una realidad diferente al objetivo que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Entonces, queremos siempre nosotros entrar a la palabra de Dios con este entendimiento de lo que está escrito aquí en Deuteronomio, el capítulo 29. Deuteronomio, capítulo 29, el versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Con ese entendimiento venimos a la palabra de Dios entendiendo que lo que Dios ha revelado es para que lo cumplamos, es para nosotros, y no solamente para nosotros, dice, sino para nuestros hijos, sino cada uno recibiendo la palabra de Dios y llevándola a su hogar para que cada uno podamos familiarizarnos y conocer más la palabra de Dios. Al conocer la palabra de Dios, conocemos a Dios, conocemos su deseo, su voluntad, su liderazgo hacia una vida victoriosa y que no terminemos en caos al final de nuestra jornada aquí en la tierra. Entonces, entendemos que la Biblia es un libro que Dios ha revelado, son cosas reveladas. Entonces, porque nosotros entendemos aquí que cuando la Biblia usa la palabra cosas, en realidad eso habla del misterio de Dios. Cuando nosotros leemos cosas en nuestro idioma pensamos en objetos, ¿no? Cosas. Pero en la Biblia la palabra cosas habla del misterio de Dios. Por eso usa esta palabra y dice, las cosas secretas que pertenecen a Jehová nuestro Dios más las reveladas para nosotros, para que, para nuestros hijos, para que la cumplamos. Y miremos en el Evangelio de San Juan como Jesús usa este mismo lenguaje. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 16, No se ve, ¿qué palabra Dios usa aquí? Jesús hablando, ¿no? Dice el verso 12, San Juan 16, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros. ¿Se da cuenta? ¿Cómo Jesús usa esa misma palabra? Porque tengo muchas cosas de las que te puedo hablar, sería una cosa, porque cosas, no, pero cosas que deciros. ¿Qué más dice? Pero ahora no lo podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu, de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyeré. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esta palabra en la Biblia, entendemos que eso está hablando del misterio de Dios, está hablando de la revelación de la palabra de Dios, del secreto y del significado correcto que contiene la Biblia. Y por eso dice Deuteronomio, cuando venimos, dice, a las cosas reveladas, lo cual es el misterio de Dios, debemos entender que eso es para nosotros. No lo escuchemos como David, como que es para otro. Cada juicio que es decretado, nosotros lo aceptamos hoy, porque si hoy rechazamos el juicio, pues pasaremos el juicio del trono blanco. Pero el beneficio y la oportunidad que tenemos hoy de aceptar el juicio de Dios hoy, y bueno, hoy hay opción de corregirnos. Los veredictos que la palabra de Dios declara y condena, nosotros podemos apartarnos de ello. Entonces, al entender estas cosas, queremos ver de lo que se trata este misterio, que tiene que ver con nosotros. Tómelo así. Atrévase a creerlo. Vuelva a leer hasta que entienda que lo que Dios ha revelado es para usted, para usted, la que usted debe moverse, la que usted debe ser instruido, entrenado, ejercitado en ello, de una manera minuciosa. Y no es sólo para usted, que lo lleve a su casa. Y entonces tomará lugar la fuerza, la fe, para poder vivirla. Entonces, al mirar esto, entonces vemos aquí, hemos leído este primer sello, y estamos viendo cómo es que era el mismo jinete cabalgando. Estamos viendo nosotros desde la esfera invisible, lo que tiene que ver con nosotros, porque también tienen su lado político o religioso en lo físico. Correcto. Y bueno, si hay tiempo, Dios nos permite, podemos entrar en ello. Pero la necesidad urgente es entender los ataques directamente contra nosotros. Y no es ni siquiera en nuestro mundo visible, sino en el invisible. Y en eso hemos ido enfocando todos estos días que hemos hablado de estos sellos. Entonces, a leer cómo es que este jinete cambia de caballo. Son ciclos, son etapas, son objetivos que él se propone. Si llego a esto, entonces eso me da opción para pasar a este caballo rojo. Y con el rojo tiene objetivos que cumplir. Y si lo llega, su objetivo, todo objetivo que tiene en su caballo blanco es con un solo propósito, lograr bajarse y tomar su caballo rojo. Cuando él cabalga su rojo, también tiene objetivos. Lograr llegar a un punto donde pueda bajarse y cabalgar su caballo negro. Y cuando cabalga su caballo negro, también tiene objetivos. Sí, venir a escena y tomar lugar, la escena final, tomar su caballo amarillo. Entonces, es lo mismo que la Biblia nos declara, son cuatro etapas del mismo jinete. Del mismo jinete. La cual no puede ir más allá del cuatro, la cuatro es la final. Y ahí es donde se lleva a cabo la gran batalla. Por eso que cuando nosotros miramos estas mismas cuatro etapas, lo podemos ver en toda la Biblia, estas etapas. Por eso cuando nosotros estamos entendiendo sus ataques, si él logra ese proceso, llevar a cabo, cuando él viene y aborda a una persona, lo primero viene con esta unción de este jinete en su caballo blanco, lo cual es el espíritu Nicolaita. Si él logra llevar a cabo esa obra y se establece y es coronado, entonces él baja su caballo blanco y toma su caballo rojo. Entonces, ¿qué era el caballo? ¿Qué era el poder? Porque el caballo, este es poder en la Biblia, era el poder que él usa para llevar a cabo sus planes, sus obras. Y el poder que está usando es la vida de la gente, porque es la iglesia sobre la que él cabalga. Entonces, cuando vemos estas cosas, miramos aquí cómo va a tomar lugar este espíritu, siendo que es el mismo en cuatro etapas. Miremos un poquito estas fases. Cuando vemos aquí en el libro de Joel. Capítulo 1 del libro de Joel. Palabras de Jehová que vino a Joel, hijo de Betuel. Oíd esto, ancianos y escuchad, todos los moradores de la tierra, ¿ha acontecido esto en vuestro día y en los días de vuestros padres? O sea, algo que va a pasar, es terrible. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. En otras palabras, esto es una obra, lo que va a pasar es algo que tiene un progreso muy largo. Entonces, lo que quedó de la oruga, comió el saltón. Lo que quedó del saltón, comió el revoltón. Le damos de nuevo lo que quedó de la oruga, comió el saltón. Y lo que quedó del saltón, comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Observe, son cuatro etapas. Oruga, lo que más es, saltón, revoltón y langosta. Son las cuatro etapas del mismo insecto. El insecto empieza como una oruga, pero va transformándose hasta que termina en su fase final, que es la langosta. Son cuatro etapas del mismo insecto. Habla del mismo ataque que vendrá a la ciudad de la iglesia. Por eso dice que es un proceso largo que llevará a cabo por cuatro edades, y ya entendemos, cuatro fases, porque esos cuatro ataques del enemigo fueron los cuatro sellos. Porque para cada ataque salió el Espíritu Santo a hacerlo frente, manifestándose y luchando, combatiéndolo en la forma de uno de los seres vivientes en cada ataque del enemigo. Entonces, también nos damos cuenta aquí en el capítulo 2 del libro de Joel, vemos otra vez estas etapas. Tocá, trompe, tensión, dad el arma en mi santo monte. Tiembla de todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tiniebla y de oscuridad, de nube y de sombra. Tiniebla, oscuridad, nube y sombra. Cuatro etapas. Entonces, cuando vimos, pues, tiniebla es una oscuridad total, que no puede palpar nada. Oscuridad ya un poquito, tal vez. Y de nube, cuando está nublado, pues, el sol está un poco oscuro, pero no hay problema, usted puede ver. Pero sombra, el sol puede estar ahí. Solamente que usted está, la claridad es total. Y es la etapa más peligrosa, es la etapa más débil, aparentemente, de lo que es la oscuridad. Casi se ha fusionado con la luz. Por eso, si fuera posible, engañaría al escogido. Entonces, encontramos una vez más, esas cuatro etapas. Y nos damos cuenta que dice, tocadron, ve tensión. Esta es la forma en la que viene contra el oro. Y vimos la primera fase, la primera fase era en las edades de la iglesia. Pero esta fase final es el juntar de ese caballo amarillo, es el ejército de Satanás. Es Apocalipsis 9, es ese caballo amarillo. Viene de una manera tan sutil. Pero cuando Dios hace una obra, Dios hace una obra para deshacer las obras, que este poder ataca, pero cuando Dios dice, hace una obra de restauración, Él restaura, no lo que hizo este ejército atacando como tiebla, como oscuridad, como nubre, como sombra, sino vuelve allá al capítulo 1. Dice aquí, Los versículos siguientes El versículo 25 O restituiré los años que comió la oruga, o voy a sacar fuera de escena, voy a restaurar lo que comió la oruga. Eso fue el jinete en su cabello blanco. Voy a restituir toda la gloria que hubo en aquellos creyentes que pasaron a todos los mil años. O restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Esa es la promesa. ¿Por qué este tema nos interesa? Porque en realidad, en la esfera natural, y según la mente humana y los proyectos de este mundo, pues no va a pasar nada. Las cosas de Dios no tienen ninguna expectativa que va a pasar. Por lo que este mundo necesita para que la aniquilación no sea total, esta obra. Y esta obra traerá de ser un pueblo por el cual se logrará lo que el hombre busca. El hombre buscaría vivir un mundo de paz, un mundo donde no haya muerte, un mundo donde no haya enfermedad, un mundo donde no haya odio, no haya tibieza, esa mediocridad donde no haya todas esas cosas, pues ese mundo sí viene, pero no lo va a lograr los propósitos y las reuniones y los tratados y los acuerdos de los políticos, de los grandes reyes. Solo hay uno que lo va a lograr. Y ese no está hablando tanto de ello, simplemente ya está actuando en ello. Ha hecho un plan bien detallado y se ha venido desenvolviéndolo por seis mil años. Y última de estos últimos dos mil años, los terceros dos mil años, este plan se ha venido desenvolviendo y ya hemos llegado aquí, donde nos encontramos con este día donde hay una trompeta de anciión que tiene que anunciar el ataque, que viene este enemigo como tinieblas, como sombra, como nube y como oscuridad. Pero Dios restauraría una vez más lo que hizo el enemigo. Todo lo que destrozó, todo lo que arrebató a nuestros hermanos en las edades, Dios promete que traerá de nuevo de regreso esa gloria. Y no es así de fácil. Podemos ver aquí, también en los días donde Dios se reveló a Abraham como Melquisedec, como el rey de Salem, como rey y sacerdote, porque rey y sacerdote es el mundo de los siete sellos. Apocalipsis 5, nos has hecho reyes y sacerdotes. Y eso es también Génesis, capítulo 14. En ese tiempo Abraham y afuera de Babilonia, nos encontramos aquí otra vez, dice la Biblia, Génesis 14, aconteció que en los días de Anrafel, rey de Sinar, Ariok, rey de Elazar, quedó la Omer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín. Observe, ¿cuántos reyes? Anrafel, Ariok, quedó la Omer, y Tidal. Cuatro reyes, cuatro reyes. Estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Vidra, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Abna, contra Seméber, rey de Ceboín, y contra el rey de Bela, la cual es Sohara. Todos se juntaron en el valle, decidieron que es el mar Salado. Observe, un tiempo de guerra, un tiempo donde el mundo de los sodomitas entrará, ¿no? Mientras la gente se pervirtió, trabajó, eran los días donde Dios tenía un pueblo tipificado en Abraham, obrando, pero el mundo se corrompió, el mundo se corrompió, se volvió inmoral, y solo se dedicaron nada más, en lo que hoy se dedican, exactamente el paralelo de hoy. Pero en ese día, ese mundo corrupto, inmoral y lleno de todas esas cosas, empezó a oír rumores de guerra contra él. Rumores, y esos rumores de guerra no iban a parar hasta borrarlos de la faz de la tierra, por fuego. Cuando vemos que el mundo se ha vuelto otra vez inmoral, y se ha ocupado nada más en todo, su inmoralidad, y respaldar las cosas erradas, estaba oyendo una vez más rumores de guerra. ¿Se da cuenta? Estaba oyendo una vez más rumores de guerra. Entonces, estos ejércitos, y son cuatro reyes, son estos cuatro poderes juntados, aquí, dice, el versículo 8. Leamos el versículo 7. Volvieron y vinieron, reyes contra 5. La Biblia, dando estos detalles, que parecen cosas históricas, pero es exactamente el día en el que estamos viviendo. Los cuatro reyes contra 5, más eran los reyes del mundo de Sodoma, ¿no? Estos reyes eran del otro lado que habían pasado, que habían venido del mundo del Éufrates. versículo 5. El versículo 5 dice, ¿no? De todos. Y luego, los sodomitas empezaron a oír este tipo de poderes que estaban ahora amenazando guerra contra ellos. Y no hay problema, dijeron, nos armamos. ¿Se da cuenta que este mundo de Sodoma no podía ser frente a ese tipo de guerra? Cuando Sodoma, cuando el mundo iba a ser destruido, porque Sodoma va a ser destruido en Génesis 18, va a ser aniquilado. Pero ese mundo, ¿se da cuenta que no puede contra este tipo de reyes? Que si no hubiera sido por Abraham, ¿se da cuenta que ahí Sodoma hubiese dejado de ser? Que si no fuera que Dios envió un mensaje, este mundo no existiría, en la Segunda Guerra Mundial no más hubiese sido barrido. Porque el plan del diablo no era parar la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue de una manera sobrenatural detenida. Apocalipsis 7. Se detuvo, dice, en la historia de la Primera Guerra Mundial, ellos dicen que se detuvo el día 11, el mes 11, la hora 11, pero nadie sabe quién dio la orden que esta guerra pare. Porque Dios había dicho en Apocalipsis 7, detén los vientos, esa es la guerra. Pero para la Segunda Guerra Mundial, en 1933, Dios le dio una visión al profeta, y él empezó a hablar esa profecía, y a decir, habrá una guerra mundial más. Viene una guerra mundial, la encabezará Alemania, pero hijo, terminará, Alemania perderá la guerra, Hitler tendrá un fin misterioso, Mussolini caerá, y todo, por el estilo. Empezó a profetizar el fin de la Segunda Guerra Mundial. Si eso no hubiese sido hablado, no hubiese corrido. Entonces, igual, aquí nada más Sodoma hubiese sido borrada aquí. No puede, porque Sodoma no podía enfrentarse a estos poderes. Igual, este mundo no está preparado para las armas y los peligros que existen ya. No está, no puede hacerlo frente. pero ¿quién le dio, le prolongó la vida a Sodoma? Ahora, eso es lo que el mundo no sabe, es lo que muchas veces el cliente no sabe, que si no hubiera habido un mensaje, ¿no? Que yo fuera suelto a un H.A.M., ¿no? ¿Ve? Tampoco este mundo existiera, ¿sabes por qué? Porque en 1916, allá el ángel descendió del cielo, en 1916, y dijo, tengo una obra para ti, pequeño niño de siete años, cuando seas mayor, en plena Primera Guerra Mundial. Por eso nada más, el mundo no podía desaparecer, porque había una obra que Dios tenía que hacer. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, podemos ver aquí, como estos entraron en guerra, y dice la Biblia, el verso 10, y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma, y el rey de Gomorra, y algunos caíron allí, y los demás subieron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma, y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abrán, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. ¿Se da cuenta? Ni Lot, por eso es que las dominaciones no pueden, ellos dicen, marchamos contra estas cosas, oramos por la paz, oramos para evitar la guerra, no pueden, no tienen la fuerza para detener esta clase de poderes que ha venido en este día. Cuatro reyes, tenían un ejército de Apocalipsis 9, no hay quien lo haga frente, en la esfera natural, el mundo puede pensar que sí, pero la Biblia muestra que ningún sodomita, y sus aliados, podía hacerlo frente a estos cuatro poderes. no puede, los hizo polvo, los hizo todo, Sodoma, Lot, cristiano tibio, tepificando, ve usted, de cualquier religión tibia, tampoco lo puede hacer frente a estos poderes. Pero en ese día, en la tierra hay uno que sí lo puede hacer frente. Entonces dice aquí, el verso 13, vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abrán, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mambre, el amorreo, hermano de Escola, hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abrán, y oyó a Abrán, que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Ova, al norte de Damasco, y le cobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás, y cuando venía de la derrota, de estos reyes, ¿no? Entonces, dice el verso 18, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote de Dios, altísimo, sacó van y vino, y lo bendijo, a su hijo victorioso, se da cuenta que en esa hora, solo había, piénselo, era tan paradójico, cuatro reinos, cuatro ejércitos, y no hay quien lo detenga, no hay nación que lo detenga, no hay nadie, han barrido con todo, y lo avisan a uno, que estaba afuera, que no era parte del sistema, Solé se podía enfrentarse a su rey, y acabarlo, y despojarlo, por completo, darle una victoria total, eso habla de la clase de palabra, que Dios nos envió, de la clase del mensaje, que Dios envió, porque no era la fuerza de ellos, porque era gente, que no eran un ejército, eran siervos, simplemente les buscó armas, dijo bueno, cada uno busque un arma, por ahí, una barra, algo, saquenle punta, lo que sea, y fueron, y a este Abraham, nadie lo podía vencer, se da cuenta, como es que, como es que, Satanás trabajó en ese día, para mover, estos poderes, este es el fin, que estamos mirando, esto es lo que va a pasar, este, este es el ejército, de estos cinco reinos, es el ejército liderado, por este anticristo, por este jinete, en su caballo blanco, porque, la misma forma, en que obra en el lado espiritual, es la misma forma, en la que obra, en el lado natural, de la misma manera, entonces, cuando vemos estas cosas, que la Biblia registra, y entendemos, que no es una historia, sino la profecía, de lo que va a pasar, podemos darnos cuenta, que el objetivo de Satanás, entendemos, y hemos visto ya, en las reuniones anteriores, como es que el plan de él, era personificar a Cristo, ser un impostor de Cristo, presentarse a la gente, como que fuera Cristo, como que fuera el verdadero líder, como el que va a liderar la gente, y va a tener éxito con muchos, y nos damos cuenta, que cuando este espíritu vino, cuando Dios llamó a Abraham, ya no está Abraham en Babilonia, y Abraham salió con un grupo de gente, y ahí está Lot, entonces, ahí es donde apareció, otra unción a Lot, un líder errado, lo movió hacia Sodoma, en el mundo invisible, lo movió al mundo de los derrotados, ¿sabe por qué? Lot no podía vencer, porque estaba siguiendo un líder derrotado, él no estaba bajo el liderazgo de Melquise, pero cuando nosotros estamos bajo, el liderazgo de la palabra de Dios, es el liderazgo de Melquisedec, es el liderazgo del verdadero rey, y ahí usted no puede ser derrotado, por eso que toda la propuesta de Satanás, como vimos que era, para que él sea coronado, coronado en la vida de alguien, coronado en la jefatura de un iglesia, coronado en la representación de una denominación, para que él sea coronado, él tiene que debilitar, la fe de la gente, como lo hizo a través de Balaam, porque Balaam conocía como debilitar, que es que la gente pierda el interés, pierde el respeto por el pueblo de Dios, porque cuando usted pierde el interés, ya no está luchando por ser un buen testimonio, por vivir una vida virtuosa, por moviéndose en el medio de la gente de Dios, por viviendo una vida correcta, porque ustedes, son cualquiera ya, para usted, la gente de Dios, ya no es un pueblo especial, como lo era para Rahm, para Rahm dijo, yo sé que ustedes, observen el lenguaje de Rahm, con respecto al pueblo de Dios, de esa manera los debilitó, para que él sea coronado, miremos en Josué, capítulo 2, Rahm arriesgó su vida por defender estos dos espías, y luego dice el verso 8, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado, y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros, ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país, ya han desmayado por causa de vosotros, observe, observe, observe el concepto, el entendimiento, y la actitud que ella tenía, sé que a ustedes nadie les puede derrotar, sé que todos tiemblan de ustedes, igual cuando miramos los siete sellos, cuando vemos que aparece este, espíritu anticristo, es porque el diablo está asustado, de creyentes que han tomado la palabra de Dios, es miedo, lo que lo hace atacar, y Rahm veía esas cosas, veía exactamente lo que estamos viendo, bajo el mundo del nicolaísmo, miedo al pueblo de Dios, y el miedo lo hace unir sus poderes, unir al nicolaísmo con Balaamismo, entonces Rahm dice, todo el mundo está asustado de vosotros, cuando vimos que Satanás estaba asustado, de la iglesia apostólica, salió con su caballo, se da cuenta, blanco, cuando Balaam estaba asustado, se da cuenta, del ejército de Moisés, salió temblando, y de miedo, y buscando unir, unir su vida, y todo su reino, con Balaam, para atacar al pueblo, era miedo, Jeroboam por miedo, buscó aparatar, al pueblo de Jerusalén, temor, entonces cuando Rahm mira, le dice, yo sé, yo sé, que todos están asustados de ustedes, yo sé que Jehová os ha dado esta tierra, es lo mismo, que yo debo entender, del pueblo de Dios, yo sé que tal vez, puede que no tengan dinero, de repente, puede que, tengan escasos recursos, puede que no sean nada, pero Dios los ha dado esta tierra, porque, los mansos se heredan la tierra, no, no los mansos, a cualquier otra cosa, pero a la palabra de Dios, los sujetos, a la palabra de Dios, Rahm entendía, viene un milenio, y Dios los ha dado la tierra a ustedes, Rahm entendía, el mundo que yo vivo, no es de mis compatriotas, no es de los ciudadanos, del mundo donde yo vivo, no es de nosotros, el mundo donde yo vivo, yo sé a quien Dios lo ha dado, Rahm entendía, de quien era la tierra, Rahm entendía, a quien el Dios del cielo, ha decretado, que le pertenece a la tierra, Rahm entendía esas cosas, y de esa manera, miraba al pueblo de Dios, no son pobrecitos, no son estos, son herederos, Dios les ha dejado una herencia, tienen una herencia, dada por Dios, y quien va a evitar, que posean su heredado, es el entendimiento que Rahm recibió, es el entendimiento que bajó a su corazón, se da cuenta, ella no estaba asustada, de la capacidad del enemigo, ella estaba temblando, de la capacidad que tiene el pueblo de Dios, por eso que el espíritu, el poder de Satanás, para que alguien lo corone y reciba, un liderazgo y una vida cristiana, cuando Satanás es coronado, es porque alguien, ha aceptado vivir una vida cristiana débil, vivir una vida cristiana tibia, una vida cristiana regular, ese es, Satanás coronado en esa vida, esa vida llega a ser un reino de Satanás, se da cuenta, entonces, cuando Satanás, cuando esa persona, ya no le gusta la palabra de Dios, pierde el respeto al pueblo de Dios, pero cuando esa persona es libre, su entendimiento, lo primero que viene a él, lo mismo que vino para Ruth, oh que pueblo tremendo, yo quiero que tu pueblo sea mi pueblo, se da cuenta, dice que aquí elijo, a quien Dios le abre el entendimiento, que va a pasar, y va a mostrar eso en la Biblia, pero al mirar aquí, lo vamos a ver allá, antes de que se me vaya esto, y luego volvemos, aquí a, José, en el libro de Zacarías, lo vamos a ver, lo vamos a ver, Capítulo 8 Esta es una de las cosas, hermanos, que va a tomar lugar a aquellos que escapan, a aquellos que no se dejan ungir bajo esta unción de nicolaísmo bajo este espíritu anticristo, bajo este genete que cabalga en su cabello blanco ¿Qué actitud van a tener? ¿Qué entendimiento? Vemos con Rab, si hay tiempo lo leemos, cómo fue con Ruth pero miremos una de las profecías para el fin también en Zacarías 8 Cuando habla que Dios hará de Jerusalén la ciudad de la verdad Observe Dice el verso 15 Del verso 14 Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos Como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira dice Jehová de los ejércitos y no me arrepentí Así al contrario he pensado haceros bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días No temáis, es el día donde Dios hará bien a su pueblo Esos son los días donde Joel dijo que serían los días de la restauración Donde Dios haría bien a su pueblo Donde Dios enviaría restauración Y su pueblo jamás sería avergonzado Entonces dice No temáis, pero estas son las cosas que habéis de hacer Si quieres pertenecer a ese pueblo que yo le haré bien Que yo lo voy a bendecir Esto es lo que debíais de hacer Para no estar, para estar bajo la jefatura de Dios que nos irá bien Así como Abraham se quedó bajo la jefatura de Dios que le fue bien Y Lot se salió a otra jefatura y le fue mal Ya no podía vencer Después que Lot se salió bajo la unción de jinete en su caballo blanco Ya no podía vencer nada Solo servía para ser un prisionero ¿Cómo estás Lot? Tal vez torturado Y todo por el estilo Pero él tenía la posibilidad de quedarse bajo el liderazgo de Dios ¿Pero qué hizo? Ya no pudo respetar al pueblo de Dios Más bien él y su gente Andaban peleando con la gente de Abraham Ya no tenía respeto ni a Abraham Ni al pueblo de Dios de Abraham Usted puede leer eso Vamos a ver si leemos también eso Pero dice Esto es lo que yo requiero En el día que yo voy a hacer bien Tal vez el pueblo de Dios lo ha pasado tan mal Pero esta es la hora donde yo voy a hacer bien Por eso Es nuestra expectativa hermano De que Dios va a honrar a su pueblo El tiempo ha cambiado Satanás ahora no se va a ensañar No se va a ensañar en el pueblo de Dios No Nosotros tenemos que pararnos Y ver cuánto ha hecho Cosas contra el pueblo de Dios Las edades Y no solo las edades Después que el promedio se fue Cuántas vidas arruinadas Cuánta juventud arruinada Pero debemos pararnos y decir Como Israel dice Nunca más un holocausto Nunca más Nunca más una masacre al pueblo de Dios No señor Y hay promesa de Dios De que eso ocurriría Entonces dice aquí Pero estas son las cosas que deberéis hacer Estas son las cosas que debíais hacer Hablar verdad cada cual con su prójimo Solo esto les pido Hablar verdad ¿Cuál es la única verdad? Si todo hombre mentiroso Solo Dios verás En otras palabras Les pido esto Hablar Manténgase hablando la palabra de Dios Con su prójimo Con su hermano Pero cuando yo voy a hacer bien Solo les pido algo Hablar verdad cada uno con su prójimo Hablar la palabra de Dios ¿Qué más? Juzgar según verdad Y lo conducente a la paz En vuestras puertas No juzgando me parece Yo pienso No, 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 no Lo que la palabra de Dios dice que está mal Está mal Lo que la palabra de Dios dice que está bien Está bien Y debemos buscar No solamente dice ser alguien Que quiere descalificar las cosas Si no Juzgar según la verdad Y lo conducente O lo que tenga que ver Con la paz en vuestras puertas Lo que tenga que ver Con la bendición para cada hijo de Dios Lo que tenga que ver Con la libertad de cada hijo de Dios Eso debe ser nuestro interés En eso debe estar enfatizado La predicación La atmósfera Cada canto Todo buscando la paz La libertad El bien De cada uno de los hijos de Dios Yo voy a bendecir Pero quiero que ustedes sean esta calidad de personas Si se mantienen en mi palabra Entonces manténgase buscando No solamente escrituras Para Enfocarlo Erradamente Sino para buscar El bien del pueblo de Dios Dios dice yo voy a hacer una obra Pero les pido estas cosas Entonces Ninguno de vosotros Piense mal en su corazón Contra su prójimo Es el secreto Oh hermano que tal Pero quien nos hace fallar Que nos hace vivir erradamente Porque ya le perdemos el respeto A nuestro hermano Le perdemos el respeto Al pueblo de Dios Porque en nuestro corazón Ya pensamos Tal vez este tonto Esta tonta Tal vez este fulano Pero por fuera le sonreímos Tal vez No hagas eso Dice Dios Ahora Estas escrituras Lo tomó Abraham Y se da cuenta Se volvió invencible Lot Tenía la misma posibilidad Y no lo hizo Ya no podía vencer Entonces Dice aquí Ninguno De vosotros Piensa mal en su corazón Contra su prójimo Hay que Eso es lo que le pasó Que es lo que le hace débil Al cristianismo Cuando El pensamiento Del pueblo de Dios No era el correcto Que era Balaam Y ya no le gustaba El pueblo de Dios Por eso que sus movimientos Era para buscar su derrota Y usted Y nosotros podemos buscar la derrota Nosotros mismos siendo derrotados De esa manera Arrastramos a otros Nosotros viviendo una vida débil De esa manera Motivamos que otro lo haga Nos servimos de propaganda Satanás Si Si Correcto ¿Se da cuenta? Cuando el Dice Por eso Dios dice Yo voy a bendecirlos Pero Ciertos requisitos Hay que debe estar ahí Ninguno piense mal En su corazón Contra su prójimo Ni améis El juramento falso Porque todas estas cosas Que aborrezco Son cosas que aborrezco Dice Jehová No No Estemos nosotros Operando nada Que sea errado Ningún juramento falso O en otras palabras No estemos Ve Fingiendo nada Lo que es así Es así O a veces No yo no Y tratando de mentir Nada de mentira Sinceridad Sinceridad Si Un juramento falso Venía Yo propongo Voy a adorar a Dios Y voy a servir a Dios Y voy a tener un cordero Y luego llegaba Con el peor cordero ¿Se da cuenta? Era un compromiso falso Igual Nosotros cuando vemos Nuestros hermanos Viniendo Yendo a las aguas Del bautismo Buscando el compañerismo Después no venga Con un cordero Con lo peor No hermano Sea alguien de verdad Sea un creyente De sinceridad Aleluya Entonces Vino a mi palabra De Jehová Diciendo De los ejércitos Diciendo Verso 19 Así ha dicho Jehová De los ejércitos El ayuno del cuarto mes El ayuno del quinto El ayuno del séptimo El ayuno del décimo Se convertirán Para la casa de Judá En gozo y alegría Y en días Y en festivas solemnidades Amad pues La verdad y la paz ¿No? El ayuno era momento De tristeza De clamor De lamento De lloro Por todas las situaciones Pero no Dijo eso va a cambiar No habrá razón De estar triste Toda aquella reunión Será para alegrarse Para disfrutar Para festejar Las cosas de Dios ¿Se da cuenta? Entonces Dice el verso 20 Amad pues La verdad y la paz Así ha dicho Jehová De los ejércitos Aún vendrán pueblos Escuche esto Abrún vendrán pueblos Y habitantes De muchas ciudades Y vendrán Los habitantes De una ciudad A otra Y dirán Vamos a implorar El favor de Jehová Y a buscar A Jehová De los ejércitos Yo también iré ¿Se ve alguien? Vamos Sí Yo también voy Motivándose Dice Moviéndose Y actuando ¿Por qué? Por buscar una relación Más cercana Con Dios Por buscar crecer Porque entendemos Entendemos que Dios Proverá los recursos Ya sea en su palabra Ya sea en la música En el canto Ya sea en dones Pero para nosotros Es claro Que no es protagonista El don Es aquello Que nos ayuda En la palabra De Dios Y esto debe ser Claro Vamos a mostrar Eso debe ser Claro para el predicador Debe ser claro Que para el cantante Para el músico Cada cosa que Dios Puede hacer con nosotros Que no nos vaya a dar Una pizca de sentido O de deseo De querer Ensobervecernos O colocarnos Sobre el pueblo de Dios Puede que conozcamos algo Puede que conozcamos más En muchas cosas Pero eso no nos hace Mejor que ellos Porque si ellos Terminan su proceso Pueden llegar más alto De lo que nosotros Hacemos las cosas Son esas cosas Que debemos cuidar Como debemos mantenernos Habrá un ánimo Tremendo La persona se motivará Dice entre ellos Vamos, movámonos Vamos a servir a Dios Es lo mismo que Bajo la séptima trompeta Dice Seguirán la palabra de Dios Por donde quiera que va ¿Qué es? No siguiendo Predicadores Ni nada por el estilo Pero entendiendo Ese hermano tiene La palabra del Señor Ese hermano está Yo entiendo que Su compañerismo me ayuda Yo entiendo que Estar en esa armonía Yo voy a crecer En la palabra de Dios Moviéndose por eso Voy allá Vamos a servir al Señor Vamos, vamos Se da cuenta Es un pueblo en movimiento Así como el libro De los hechos Esta es la profecía Para la escena del fin Pero ¿Qué es? Dice Vendrán Verso 22 Muchos pueblos Y fuertes naciones A buscar El favor de Jehová De los ejércitos Y a implorar El favor de Jehová Va a venir gente Valiente Gente que va a romper Cualquier cadena Cualquier opresión Cualquier conformismo Cualquier que tú Se va a mover Por eso cuando nosotros Nos la damos de los especiales De los especiales o algo Y no queremos avanzar Pues alguien lo va a hacer Alguien va a venir Alguien osado Alguien intrépido Alguien que no le tema Al enemigo Alguien que valore La causa de Cristo Por su pueblo Aleluya Eso va a suceder Escúcheme Dice Y así Ha dicho que va De los ejércitos En aquellos días En ese tiempo Acontecerá que Diez hombres De las naciones De toda lengua Tomarán del manto A un judío Diciendo Iremos con vosotros Porque hemos oído Que Dios está Con vosotros Usuye el pensamiento ¿Cuál será la actitud? Dice Este movimiento En que estará enfrascado En que habrá entendimiento Déjame Déjame tu compañerismo Déjame ir contigo Porque yo sé Que Dios está contigo Ellos entendían Dios está moviéndose En su pueblo Veían un pueblo Que era un privilegio Déjame tener compañerismo Contigo Dice Dese cuenta Ese respeto Que había Para aquellos En los cuales Dios Les había confiado En su palabra Esa es la gente Que no será Engañada Por el personificador Por el impostor de Cristo Esta es la gente Que recibirá El verdadero Cristo La verdadera palabra de Dios Esta es la actitud Que tendrán ¿Se da cuenta? Por eso miramos esto Otra vez Cuando volvemos Ahí a A Rab En Josué En Josué En Josué capítulo 2 Decía El verso 9 Sé que Jehová Os ha dado esta tierra Es tremendo Sé que Jehová Está con vosotros Déjame ir Se da cuenta Ellos entendían Que en esa hora Ve usted Debo Debo tener un deseo Un deseo De que el pueblo De Dios Avance A la promesa Que Dios les ha hecho Y ellos Estaban seguros Que ese pueblo Tenía su convicción Oh hermano Déjame ir a adorar contigo Sabían Es un simple judío Tal vez Un simple creyente Del mensaje Tal vez No tenía Dice Y no No iban por dinero Ni nada Por favor Déjame adorar Ir a buscar a Dios Contigo Igual Nosotros debemos Aprender a mirar No la esfera Física De la persona Debemos aprender A mirar Como es que Dios Del cielo De millones Que hay en la tierra Miró uno aquí Y creó las circunstancias Trabajó Luchó hasta que esa palabra Lo encuentre A ese hermano A esa hermana Porque no me eligieron Ellos Dijo Vosotros no me elegiste Yo os elegí Dijo Jesús Porque el hombre No busca a Dios Dios busca al hombre Y si Dios lo buscó Porque el Dios Desea Tiene un plan Para ellos Y hacer de ellos Un pueblo especial Y Raab Tenía ese deseo Lo que Dios deseaba Que ellos sean Un pueblo Que herede su promesa No eran como Los Diosespías Ellos entendían Yo sé que Dios Os ha dado esta tierra ¿Se da cuenta? Es lo mismo que entendemos Habrá un milenio ¿Dónde? Aquí la tierra Piénselo El sistema que hoy vemos Pero dentro del corazón De Raab Allá había un alcalde Allá había un mapa Que decía Los límites De Jericó Había otro mapa Que decía Los límites Del Canareo Del Ebeo Del Jebuseo Toda nación Tenía sus propios mapas Pero Raab Miraba el otro El de Dios Igual hoy podemos ver Perú, Ecuador Y cuantos países Pero miramos el de Dios Todo es de Dios Y Dios dijo Aquí en San Mateo 5 Que Él Daría la heredad De la tierra A los mansos De Él Mansedumbre Hacia su palabra Hacia Dios Así debemos mirar Cada creyente Y debemos buscar La paz De ese pueblo La paz De Jerusalén La libertad De Jerusalén La victoria De Jerusalén Y eran los recursos De la palabra De Dios Para buscar esas cosas Porque esos son Los tipos de aquellos Que no son afectados Por esta unción La otra unción Es debilitar Su fe Debilitar Su sentir Por el pueblo Debilitar Su amor Por el pueblo No puede Satanás Coronar esa vida Ungirse Ungirse Como rey De esa vida Si esa persona No pierde primero El sentir Por el pueblo de Dios El respeto Por el pueblo de Dios Por causa Del pueblo de Dios Usted se prepara De tal manera Para que cualquier cosa errada Usted lo saque fuera de escena Para que sus hermanos Le vaya bien Usted será alguien Como allá Dios dijo Pongo a Adán en el huerto Para que el enemigo No haga daño En el huerto Para que Adán Cuide que todo funcione bien Lo mismo Dios lo puso a usted Para que usted Tome la escritura Y vigile Que mientras el pueblo de Dios Este en ese compañerismo Hablando la verdad Cada uno a su prójimo En ese compañerismo Con la palabra de Dios Entonces tomará lugar Un sentir correcto Por el pueblo ¿Cuál es el avivamiento final? Déjame adorar Buscando un compañerismo Dice No un predicador Un judío simple Un cristiano sencillo Pero yo sé que Dios Está contigo Y todo moviéndonos Con un entendimiento Puede ser un súper músico Pero sabemos que no es él Eso no lo hace Ni una pizca más que otro Puede ser un súper predicador No lo hace una pizca más Que ningún hermano Entendido claramente Solo hay uno Que es grande Solo hay uno Que es el Señor Ese es Melquisedec El mismo que se encontró Con Abraham De él viene el poder De él viene La victoria Para cada uno De los hijos de Dios Cuando miramos Esas cosas claves Que son ahí Rahab entendió eso No dijo Pobrecitos No tienen nada Los demás decían Oh estos egipcios No tienen nada Pero que vio Que vio Rahab Se dan cuenta Diferente a la propuesta Y a la unción De Balaam De debilitar al pueblo Como Se debilitó Balaam Cuando perdió el sentir Por el pueblo Cuando perdió el respeto Por el pueblo Cuando yo no le caía Bien el pueblo La atmósfera Del cristianismo Ya no le gustaba Entonces Satanás se prestaba Para tomar control De esa vida Entonces dice aquí Yo sé que Dios Os ha dado esta tierra Que Jehová Os ha dado esta tierra Porque el temor De nosotros Ha caído sobre nosotros Sé que todo el mundo Está asustado de ustedes Sé que si todavía El diablo No hace completamente Si todavía Completamente Las leyes No se ponen a favor De la inmoralidad No es por los políticos Ni es por la mancha Denominacional Es por causa De que tiembla Los que tienen La palabra de Dios Eso entendía Rahab Sé que todo Está temblando Pero de ustedes No de nosotros Igual en los días De Abraham Oh que poderoso Lot No, no Así Lot marcha Y haga todo Lot no puede ayudar A Sodoma Si hay algo todavía Que detiene La manifestación total Del anticristo Es la novia Que todavía no se ha ido En el rapto Es aquellos Que tienen la palabra De Dios Así queremos mirar A cada creyente Y si Dios les confió Pues trabajemos Para que eso Que Dios les confió Crezca En ellos Que la relación Con la palabra Dios crezca Que entre estos Compañerismo La gente se vaya Con recursos Que sean diligentes En tomar sus notas Que vayan a trabajar En su comunión Con Dios Entonces El temor de vosotros Ha caído sobre nosotros Y todos los moradores Del país Han desmayado A causa de vosotros Porque hemos oído Dice lo que Dios hizo Allá con el Mar Rojo Cuando saliste de Egipto Hemos oído La victoria Que ha tomado lugar Con todos ustedes Y oyendo esto Ha desmayado nuestro corazón Dice el verso 10 Ni ha quedado más aliento De hombre alguno Por causa de vosotros Porque Jehová Vuestro Dios Dios arriba en los cielos Y abajo en la tierra No son ustedes Es la gloria Es el poder de Dios Moviéndose en ustedes El Dios que les sacó de Egipto Yo sé que no los dejaré En el desierto Sé que les ha dado esta tierra Y sé que entrarán acá Y sé que no hay quien Les pueda derrotar Sé que no hay quien Los pueda vencer Esa es nuestra fe Ese es aquello Las cosas reveladas Son para que las cumplamos Cuando los siete sellos Han sido abiertos Cada promesa para los hijos de Dios Cuando nosotros miramos Estas cosas Entonces operamos en ello Cambiando nuestro concepto De cada cristiano No importa lo que es En lo natural Pero tienen una herencia Dada por Dios Hay un plan de Dios Para su vida Y déjanos Dios A ayudar Y a colaborar con ellos Eso nada más Debe ser el clamor Habrá dificultades Sí Habrá el Jordán Habrá los muros de Jericó Habrá carneos Pero no los pueden derrotar A ustedes Ustedes no pueden ser vencidos Aleluya Por eso yo no puedo aceptar No puedo Y no aceptaré Que vengo a ver Y el diablo me derrotó No, no Yo no acepto Que pueda ser derrotado Yo creo que puedes vencer Yo tengo mi fe puesta ahí Aleluya Porque yo creer Que puede ser derrotado Ya no sería la misma fe Que tenía Ra Ya no sería la misma fe Que estaba en Abraham Dijo siervos Síñense sus almas Y vamos Abraham no los llevaba A una masacre Abraham no los llevaba A una guerra Para ser derrotados Abraham los llevaba A una victoria ¿Por qué? No por la fuerza que él tenía No por el entrenamiento Que él les había dado Porque sabía Que él se ha quedado Fiel a Dios Fiel a Milquisedec Y él sabía No llevo a ser derrotado A mi pueblo No era un fanfarrón No solo tenía un arco Tenía con qué herir al enemigo Lo llevó y regresó Con la victoria Así queremos movernos ¿Se da cuenta de estas cosas Que toman lugar? Entonces Mire el mirar De Ra Mire como veía Al pueblo que tenía Promesa de Dios Para ese día Miremos otra escritura 1 Samuel capítulo 25 Estos son los tipos Por eso dice Cómo debilitó Quitando el sentir Por el pueblo Quitando el entendimiento ¿Quién es ese pueblo? ¿Quién es? Fulano yo lo conozco Es esto, es esto Pero por la Biblia ¿Quién me dice que es ese Por la Biblia? Ese hermano, esa hermana ¿Qué crees que son? ¿Qué crees que va a pasar con ellos? ¿Cuál es el plan de Dios para ellos? Eso queremos conocer Entonces Cuando miramos lo que Ve, conocía Dice lo que dice Zacarías Lo que era Raab Lo que dice Ruth Miremos aquí Otra escritura En 1 Samuel 25 David envía A sus soldados A jóvenes A pedir comida David está hambriento Tiene hambre Tantos años en el desierto No hay que comer Y se entera Fulano está haciendo una gran fiesta Y tiene comida en abundancia Envía a sus jóvenes Díganles que les Que les Comparta algo Y cuando Dice el verso 9 Cuando llegaron los jóvenes Enviados por David Dijeron a Nabal Todas estas palabras En nombre de David Y callaron Observe Los que van a perecer Como van a ver Al pueblo de Dios Oh hermano Es terrible ver Y decir Ah si es que Nuestros jóvenes Es que son muchachos Hay que comprender Que sean mundanos Así lo ves Así ves a los jóvenes Oh Que insulto A la Nueva Jerusalén Y de la forma Que vemos Por eso Como debilitó Como debilitó Ve usted El campamento Malán Sembrando Ve usted Acciones Y envolviéndose En una atmósfera Donde su sentir Y su respeto Por el pueblo Se perdió Ahora estamos viendo Aquellos que no se dejaron Infectar por eso Aquellos que Identificaron la novia Del tiempo del fin Aquellos que fueron Victoriosos Aquellos que vencieron Estamos mirando Como lo hicieron Tome estas cosas Llévenlo de su corazón Que vuélvala a mirar Vuelvala a leerlo Hasta que un día Los abrace Los reciba Piensa en ello Entonces dice Cuando le dijeron Mire el pensamiento De Naval El que va a perecer Que piensa Del pueblo de Dios Que piensa De aquel que tiene La promesa Porque David Es el resultado Del mensaje de Samuel Y es examinarnos Profundamente Dentro de nuestro corazón Cuando nosotros Tenemos un respeto Por el pueblo de Dios Cualquier espíritu Puede venir A proponernos Cosas cerradas Ser débiles Ser desanimados Y nosotros Tenemos que entender Que eso va a traer Consecuencias Contra el pueblo de Dios Entonces aquí En el tiempo del fin Será gente A favor del pueblo de Dios El tan solo hecho De verla a usted Caminando Victorioso Valiente Como soldado Ese es un gran ánimo Para cuantos hermanos Pero el hecho De que le vean Derrotado Desanimado O tibio Satanás Le pone de propaganda Para muchos También Es hora de ser Conscientes De esto Es una labor Que usted la pelea Y tal vez nadie Le va a dar Diplomas Por ello Queremos Queremos dar diploma A la persona Más animada Del año 2016 Del año 2017 O del mes De enero Del mes De febrero No es para eso Entienda que su diploma Está allá Aleluya Su diploma Su diploma Su diploma es La bienvenida De Jesucristo Es el gozo De ver Que usted fue Un soldado A favor De la rectificación De la nueva Jerusalén Pero un aval El que va a perecer Respondió a los jóvenes Enviados por David Dijo ¿Y quién es David? ¿Quién pues ese Se Juan? ¿Quién es ese Rafael? ¿Quién es ese José? ¿Quién pues ese? ¿Quién es ese Concepto? Así pensaba El que está a punto De perecer Perdió el respeto No podía ver Lo que Dios veía Lo que Dios tenía Estaba ciego a ello ¿Se dan cuenta? Sobre él estaba Cabalgando Este jilete Farrón Que lo está llevando A su muerte Lo está llevando A su destino Sin Dios ¿Cómo quisiera volver Y pedirle Una oportunidad Para que pueda respetar ¿Acaso no leemos En el libro de edades? ¿Por qué fueron borrados Libros Nombres de libro? ¿Correcto? ¿Se dan cuenta? Entonces dice aquí Dijo ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo Dice ahí? Muchos siervos hay hoy Que huyen de esos señores Para mí solo es un siervo Un esclavo Que ha huido Así lo veía A David ¿Se dan cuenta? ¿Pero qué promesas Había para David? Un reino ¿No son promesas El que venciera Sentara conmigo en mi trono Para la sentimedad? Un reino Para David había Un reino Como promesa de Dios Pero humanamente La pasaba Tan mal Perseguido Hudeado Rechazado Solo Y con él estaba Tal vez la peor gente Y miraron Las circunstancias Y muchas veces Nosotros miramos Así Cuando vemos gente Simple, sencilla Pero dejen Que pasen los días Tal vez una Una estrella Que apenas Ni bota nada más Que nada de luz Dejen que pasen los días Las circunstancias Van a ir cambiando En este tiempo A favor de los hijos De Dios Día tras día Como la aurora Hasta que el día Llega a ser Completamente claro Eso es mi anhelo Eso es mi fe Dios bendice Dios recompensa Dios unge tu pueblo Que te honra Aquellos corazones Que han optado por ti Entonces Así nos miraba Y dijo He de tomar yo ahora Mi pan y mi agua Mi carne Que he preparado Para mis esquiladores Y dar la hombre Que no se ni de donde son Ni los conozco Ni me importa No, para yo no tengo nada Y los hombres Que había enviado a David Se volvieron por su camino Y vinieron y dijeron A David estas palabras ¿Se dan cuenta Que eso activó el juicio? La deshonra A David Pero que entendía Otra persona Verso 18 La que tepificó Al creyente verdadero Entonces Abigail dice Cuando Cuando yo eso Tomó 200 panes Dos cueros de vino Cinco ovejas guisadas Cinco medidas de grano tostado Cien racimos de uvas Y pasa 200 panes De higos secos Y lo cargó todo En asnos Dijo a su criado Y delante de mi Y yo seguiré luego Y nada declaró A su marido Naval Y montando un asno Descendió por una parte Secreta del monte Y aquí David y sus hombres Venían frente a ella Y ella salió del encuentro Observe Que es lo que Como ella veía las cosas Como Naval la veía El que va a perecer Y como la veía La que no va a perecer La que va a ir a un trono De una circunstancia adversa Parecía imposible Igual puede parecer Difícil nuestra situación Pero la actitud correcta El respeto El interés A la palabra Que Dios envió Que usted lo haga protagonista Que lo respete Que la quiere conocer Estudiar Solo Donde nadie lo ve Donde lo ven No importa Pero Dios Lo ve Entonces Dice El verso 21 David había dicho Ciertamente en vano He guardado todo lo que Tienen en el desierto Sin que nada haya Faltado De cuanto es suyo Y él me ha devuelto mal Por bien Así haga Dios A los enemigos De David Y aún les añada Que de aquí a mañana Todo lo que fuera suyo No ha de dejar con vida Ni un varón Observe Cuando Abigail vio a David Se bajó prontamente del asno Y postrándose sobre su rostro Delante de David Se inclinó a tierra Y se echó a sus pies Y dijo Señor mío Observe El El entendimiento de ella Señor mío Sobre mí sea el pecado Más te ruego que permitas Que tu sierva hable a tus oídos Y escucha las palabras de tu sierva Observe lo que va a decir Esto es importante Ahora pues Señor mío Vive Jehová Vive tu alma Que porque Jehová te ha impedido A venir a derramar sangre Y a vengarte por ti mismo Por tu propia mano Sean pues como un aval Tus enemigos Y todos los que procuran Mal contra mi Señor Y ahora este presente Que tu sierva ha traído a mi Señor Se ha dado a los hombres Que siguen a mi Señor Yo te ruego que perdones A tu sierva esta ofensa Que Jehová De cierto Observe Mire lo que ve Jehová de cierto Era casa estable a mi Señor Por cuanto mi Señor Pelea las batallas de Jehová Y mal no se ha hallado en ti En tus días Ella no lo ve como un esclavo Sé que Dios te hará la casa Sé que Dios te dará un reino Sé que tú En ti no hay maldad Sé que tú peleas La batalla de Jehová Se da cuenta como veía A aquel Era un hombre Perseguido Odiado Aborrecido Pero como lo veía Abigail Cuando nosotros vemos Hermanos creyentes A los cuales Dios Le ha hecho la promesa De un reino Y cuando lo vemos Luchando Con adversidad Con dificultades Pero manteniéndose fiel A la promesa Que Dios les ha hecho Simplemente Nuestra visión Tiene que afinarse Porque de eso depende Nuestro destino Lo que resta del camino Observe Lo que dice Verso 29 Aunque alguien se haya levantado Para perseguirte O sea Saúl Y al entrar contra tu vida Con todo La vida de mi Señor Será ligada en las De los que viven Delante de Jehová Tu Dios ¿Qué entendimiento? Usted es un pequeño Joven tal vez Pero tu vida Quedará en el mundo De Dios registrado Le dice Y hoy podemos hablar Piénselo Más de 3000 años después ¿Cómo es que ella visualizó Que la vida de él El nombre de él Está tan conectado Con Dios Que quedaría registrado En los registros Del Dios eterno Aquellos Este es el secreto Donde este espíritu No obra Una cosa Luchan Lo mantienen Lo creen Se mueven por ello Su respeto al pueblo de Dios ¿Por qué? No por lo que ellos son Por la promesa Que Dios tiene Para ese pueblo En ese día Creen la promesa de Dios ¿Sabe? La Biblia no quedará Sin resultado La Biblia Tiene que haber gente En los cuales Que cumpla su promesa Se mantiene de esa manera Que otro No se quiera valorar a él Bien Pero yo voy a respetarlo Si él no se respeta Y se deja derrotar Es cosa de él Pero es lo que cuenta a mí Yo voy a tener ese respeto Y esa expectativa De que Dios tome esas vidas Y se glorifique su nombre En ellos Y ellos tengan un futuro glorioso Porque esta tierra Volverá a ser habitada Como hoy Se reúnen las naciones Y lo hablan Busquemos y fomentemos la paz Fomentemos la educación Fomentemos el respeto La buena Y tantas cosas Que solamente son teoría Y nunca lo podrán hacer Pero Dios lo ha propuesto Y un día Esta tierra será poblada Pero será poblada Bajo el liderazgo Y la jefatura De la palabra de Dios Que hoy lo quieren rechazar Aleluya Que hoy lo toman nada más De la manera simple Juran presidentes Sobre la Biblia Abogados Jueces Pero su contenido No la quieren hacer Pero el creyente verdadero Entiende las cosas reveladas Son para que nosotros La cumplamos La obedezcamos La enseñemos A nuestro pueblo El pueblo El pueblo de Dios Tiene una promesa Donde esté Pero habrá un mover Gente identificará Y se juntará Cada creyente No porque son religiosos No porque son grandes líderes Y tienen grandes títulos Porque sé que Dios está contigo Porque he visto Dios La obra de Dios He visto la palabra de Dios Contigo Aleluya Ese es el plan de Dios Esa es la escritura Que deja La Biblia Para mostrar La forma en la que se mueve El creyente ¿Se da cuenta? Porque veo que la palabra de Dios No está solo En bolletos y guardada ahí Lo estás trabajando con ello Y eso no lo puede hacer cualquiera La gente menoprecia Ah si lo pueden hacer Eso es fácil Pues háganlo A ver No pueden Solo la novia puede Darle importancia A la palabra de Dios Porque solo fue enviada Para la novia El mensaje solo fue enviado Para la novia Obras religiosas Y hombres Y predicadores Lo que sea Pues para sistemas religiosos Pero Dios envió Para su novia Su palabra La revelación De los siete sellos Aleluya Entonces Dicen que se haya levantado Para perseguirte La vida de mi Señor Será ligada En las de los que viven Delante de Jehová tu Dios Y Él arrojará La vida de tus enemigos Como en medio De la palma De una onda Solo No tienes ejército Todo el mundo te persigue Oh pero dice Tus enemigos serán Arrojados Como una piedra Que está en la ahí En la onda Lejos No hay quien te pueda derrotar No hay quien te pueda vencer Tú no eres un esclavo Tú eres uno que pelea Las batallas de Dios Igual Cuando vemos hermanos moverse Puedes tener un pequeño don Un gran don Una actitud Los pequeños que hagas Yo quiero tener fe para ti Cada creyente tendrá fe para ti ¿Sabes por qué? Porque la capacidad de Dios Es ilimitada para hacer de ti Una obra maestra Novia Donde la palabra Y las promesas de Dios Sean glorificadas Esa es la actitud Fuera de eso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo caíste? ¿Cómo caíste? En manos de Nicolaísmo Malán ¿Cómo caíste? Preso de Nicolaísmo Porque perdiste tu sentir Por el pueblo Porque perdiste tu amor Por el pueblo Porque perdiste tu interés Por el pueblo Cuando usted ama a la gente De Dios Usted está buscando hacer algo Aunque sea limpiando la silla Que se siente un hijo de Dios Oh Dios Yo un día clamaba Señor Si yo no entrara allá Déjame Déjame ser alguien Que le sirve a tu pueblo aquí Aún si yo voy al infierno allá Yo podría decirle al diablo Yo le serví a los que te derrotaron Yo lo serví A los que te hicieron guerra Ese debe ser nuestro clamor No quiero coronas No quiero recompensas Pero déjame servir ese pueblo Que Dios Por el cual Dios murió Por el cual Dios paga un precio No darle cualquier servicio No, no Hacerle llegar El bien sublime del cielo Enviado a sus corazones Aleluya Déjame pagar un precio Hay muchas ofertas Todo me es lícito Pero sigue No importa lo que a mí me conviene Pero Oh, entendemos lo que le conviene Al pueblo de Dios Por eso miramos La característica de aquellos Que no fueron derrotados Bajo este nicolaísmo Bajo este jinete Bajo este fanfarrón No te preocupes Todo está bien Aunque te portes mal con David Te va a ir bien No hermanos Un verdadero cristiano No busca cuando usted Le trate bien a él Cuando usted haga bien para él Lo que él nada más vigila Y lo que a él le agrada Es verlo a usted amar a Jesús Verlo a usted Ser fiel a él Sea que Sea porque para él Usted ni le Ni le Ni le Ni le mueva la cabeza Diciéndole ¿Cómo estás? No, no Un verdadero cristiano No está buscando esas cosas Él solamente tiene un sueño Un anhelo Ver que la gente ame La palabra de Dios Punto Aleluya Eso es aquello Que satisface A un verdadero creyente ¿Se da cuenta? El peor ataque Que usted lo puede hacer Traicionando a Cristo ¿Se da cuenta? Entonces Dice aquí Acontecerá que cuando El verso 30 Cuando Jehová Haga mi Señor Conforme a todo el bien Que ha hablado de ti Y te establezca Por príncipe Sobre Israel Oh hermano Que entendimiento Que entendimiento De lo que era El pueblo de Dios Igual hermanos No importa Lo que digan otros Pero hay un documento Celestial Que han buscado Desacreditarlo Por más de 3 mil años No han podido Y no podrán Y hay gente Uno aquí Otro allá A los cuales Dios les ha confiado Su palabra Y gente Que se atreve Y asume El desafío De honrarlo Porque hay una unción Que viene a buscar Quitarle el sentir Por el pueblo Que viva Faltándole el respeto Con una actitud Que no conviene Entonces Él cabalga Esa vida Lo lleva A la desgracia Cuando Naval No tuvo respeto Cabalgó La muerte en él Lo llevó Al mundo Sin Dios Se da cuenta Cuando Jericó No tuvo respeto Estos dos espías Cabalgaron Al mundo del abismo Al mundo sin Dios Pero Rahab Respetó A esta gente Porque sabía Tienen una promesa Porque yo no busco Juntarme con gente Que quiere solamente Una vida religiosa Gente que decide Que las cosas Que Dios ha revelado Los sientes ellos Tienen valor Para él Yo quiero tomar Resumando Y déjame Con tu compañerismo Contigo Déjame adorar Contigo Sé que Dios Está contigo ¿Por qué? Porque Dios Y su palabra Segundo Aleluya Y Dios Donde su palabra Es honrada Él ahí está Donde su palabra Es deshonrada Él no está ahí Entonces Ve Qué entendimiento Qué entendimiento Qué entendimiento De esta mujer Dice el verso 31 Entonces señor mío No tendrás motivo Cuando llegues a ser príncipe Ni pena Ni aburrimientos Por haber derramado sangre Sin causa O por haber Te vengado por ti mismo Guárdese pues mi señor Cuando que va Haga bien a mi señor Acuérdate de tu sierva Qué entendimiento ¿Se da cuenta? Un entendimiento De que Dios Había dado su palabra Por el profeta Samuel Y este Este tenía su palabra Amaba tanto la palabra De Dios Que vemos sus salmos ¿Se da cuenta? Y lo conocían por soberbio Porque hermano Uno que habla la palabra De Dios En su lenguaje No va a estar lo negativo No va a estar el pesimismo No va a estar la gloria Al enemigo Siempre él vive hablando De victoria De modo que sus hermanos Ya sabemos tu soberbia Para ti solamente Hablando de victoria Hablando cantos Nomás victoria Victorioso Si no lee el salmo 27 Aunque un ejército Cambie contra mí No temeré ¿Se da cuenta? Que va a ir mi luz Y mi salvación ¿De quién temeré? No eres un soberbio Eres un altivo ¿Por qué? Porque tenía la palabra De Dios Y sabía la gloria Y el poder que hay Y esta mujer entendía Tú vas a reinar La palabra que fue hablada Para ti No puede quedar por tierra Y el mensaje Que Dios se envía Habla de esta novia No puede quedar por tierra Visualizamos Ese pueblo glorioso Ese pueblo Que todo el infierno Le teme Está asustado No se asuste usted de él Él está asustado Y a Dios te Él tiembla Que un pueblo Tome la palabra de Dios Coma de él Él quiere ver una Eva Que coma su árbol Pero habrá una Que no es como Eva No, 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 no No quiere el árbol De la ciencia de bien Y del mal Quiere los siete sellos El pan del cielo El mané escondido Aleluya Y día a día Vive mostrando esas cosas Gloria al Señor Entonces Cuando vemos esas cosas Podemos ver La actitud Como ve Como ve El que es El que no es El que Dos poderes Cuando Satanás Es coronado ¿Dónde es coronado? En la vida de una persona En la vida de un predicador Si él es coronado En la vida del predicador Él va a mirar como naval ¿Qué es ese? ¿Qué es el hermano? Hermano, pastor Usted de repente se equivocó ¿Tú qué me vas a decir a mí? Si Vas a hablar al ungido de Dios Tú Lo miras como cualquier cosa Pero Pablo ¿Cómo miraba al pueblo de Dios? Vosotros El templo del Dios viviente La esposa de Cordero La nueva Jerusalén Aleluya No habéis sido llamado Dijo a compañía cualquiera Si no vosotros Sois los primogénitos de Dios Su nombre en los cielos Habéis sido llamado A una compañía de ángeles Empieza a hablar maravillas Allá en Hebreos 12 Pedro empezó a hablar maravillas Vosotros sois real sacerdocio Fue el escogido Un linaje escogido Por Dios Para que anunciéis Las virtudes No las derrotas Las virtudes Del que Dios llamó De tinieblas a luz Es el concepto De los que no habían sido Infectados por este espíritu Pero habló esas cosas Miremos otro Aquí A David Primera de Samuel 17 ¿No sabe la historia de Goliat? Primera de Samuel 17 Dice Que llegó al campamento Y empezó a preguntar Dice el verso 26 Entonces David habló A los que estaban junto a él Diciendo ¿Qué harán al hombre Que venciera este filisteo Y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿Quién es este filisteo Incircunciso? ¿Para que provoque qué? ¿Cómo ve él? Los escuadrones Del Dios viviente ¿Por qué fueron victoriosos? Ellos no veían Un pueblo derrotado Ellos no hallaban Escusa para el pecado No Oh hermano Que clase Que ojo Supervista Águilas de Dios Para mirar Para mirar lo que nadie más veía Todos O piénselo Veía que se corría No Por más que se corra Por más que huya Tal vez ellos no lo quieran creer Dijo Pero yo sí sé Dios lo llamó para ser los escuadrones Del Dios viviente ¿Qué se ha creído ese incircunciso? Pero por cuanto a ellos Sobre ellos Este es el verdadero entendimiento Del Espíritu correcto El Espíritu Santo No el impostor El verdadero Le da ese tipo de pensamiento Le quita el negativismo Y usted dice Qué privilegio vivir en medio de esta gente Dios Déjame hacer algo para honrar tu pueblo Usted camina Gracias Señor No hay otro pueblo En la tierra Según la palabra de Dios Según las otras voces Seguro Según sus pensamientos Y su sentir seguro Pero según la voz del cielo Según la palabra del Creador No hay otro pueblo más glorioso Más sublime Más importante Que el pueblo Que recibe la palabra de Dios A quien Dios le confía su palabra Y qué privilegio Ayudar a ese pueblo Hacer algo Colaborar Como dijo Pablo Hacer colaboradores De Cristo Con el objetivo Para que Dios tiene para ellos Pero cómo miraban los demás Oh qué poderoso ¿Qué dijo David? ¿Qué se circunciso? ¿Y qué el pueblo ¿Qué es para ti? Son los escuadrones Del Dios viviente Son los hijos de Dios Son las estrellas de Dios Son aquellas estrellas Que vio Daniel Que su luz va a empezar a crecer La enseñanza La sabiduría Empezará a inundar sus vidas La revelación Empezará a inundar su vida Porque obedecerán La voz del cielo La voz vino del cielo Y dijo Tome el libro Y cómelo Esa voz no lo dijo Esa voz no lo dijo un teólogo Esa voz lo dijo El ángel fuerte Con un pie en la tierra Otro pie en el mar Atando poderes Para que usted Haga lo que él ha dicho Que deba hacer Comer el libro ¡Aleluya! Sea un hijo de obediencia Miramos esas cosas Ve Entonces Dice el verso 28 Y oyéndole hablar A Eliab su hermano Mayor con aquellos hombres Se encendió en ira Contra David Y dijo ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado Aquellas pocas ovejas En el desierto? Yo conozco tu soberbia Y la malicia de tu corazón Que para ver la batalla Has venido Tú vienes a vernos pelear Él pensaba Nosotros somos los poderosos Este es nada más Un orgulloso Eres un soberbio Eres un altivo Y has de estar hablando De victoria ya ¿Eh? Todo eso Nada más para vernos pelear Para ver la batalla No más vienes ¿Se da cuenta? Él quería ver la batalla Pero de victoriosos Cuando los vio todos miedosos Esperen, esperen Dijo Voy a quitarles el miedo ¿Por qué? No es la fuerza Hermano No es el tamaño No es los recursos Que usted tenga Nunca se cobarde Porque cuando usted En su corazón Quiere llevar a cabo La obra de Dios Dios contará Al lado de usted Los recursos que se requiera Aleluya Porque Él es el creador Él es el dueño de todo Y si nosotros Captamos su palabra La creemos La obedecemos Y decidimos Caminar en ella Todo lo que se requiere Para ello Estará presente Aleluya Entonces Dice aquí ¿Ve? El verso 31 Fueron oídas las palabras De David Que David había Dicho Y le refirieron Delante de Saúl Y lo hizo venir Oh por todos lados David empezó Sus sermones Somos la simente Real de Abraham Poseeremos las puertas De los nuestros Que se ha creído Ese circunciso Por todos lados Una bulla Por allá Por acá Hasta el punto Que dijeron Oye y ese grupo De allá Si ya terminó El culto Que hacen reunidos ¿Por qué está reunido Esa gente allá? No Allá estaba hablando Un muchacho Y otro Y otra vez Terminaba ahí De pronto Otro por acá Y después más tarde A cada momento Hasta que dijeron Hasta que Saúl Un rey Que le preste atención El rey no iba a prestar Atención a cualquier cosa Y con el concepto Que tenían Que son tan poderosos E importantes Dijeron Que hay un muchacho Que está hablando Y dice Que lo hace pedazos Saúl Y todo por el estilo Que ha de ser Rápidamente en la mente Ha de ser gigante Tal vez se midió A ver Vamos a ver Por cuánto me gana De estatura Hágalo venir Dice Y dijo David a Saúl Cuando pasó hermano Todo se quedó Dice la Biblia Cuando dijo Hazlo venir Y le hicieron venir Todos se quedaron En silencio No hablaron a nadie La refirieron Y él lo hizo venir Y cuando entró Nadie habló El que tuvo que hablar David David dijo a Saúl No desmaye el corazón De ninguno a causa de él Tu siervo irá a pelear Contra ese filisteo Porque pensaba A ver que pase Y tal vez pasó Niños afuera Pase aquí el soldado Que va a pelear con Goliat Saquen ese niño Que hace aquí Soldado Saque ese niño Para allá No pero saque ese niño Y después que lo botaba Y tráelo Pero si usted lo votó ¿Qué votó? ¿Quién? ¿Qué? Todos los generales Todos en el Nadie se abrió su boca Todos se quedaron En silencio Toda esperanza Se les fue Pensaron Ya no hay quien Nos ayude Se dan cuenta Ya apareció este muchacho Oye rey No te asustes rey No temas Generales No temas Se dan cuenta Corazones valientes La fuerza y la capacidad No está en sus músculos No está en su billetera No está en los títulos De ingeniero De abogado Que pudiera haber tenido No lo pudiera tener Ahí no es los recursos Para hacer la obra del Señor Es en su corazón Es su corazón Que abrace la palabra de Dios No esté en la fama Que pudiera tener Oh hermano Más glorioso Que todas las cosas Gloriosas Es la palabra de Dios En un corazón creyente Aleluya Ese tipo de actitud Es profecía Volverá Está volviendo Aleluya Solamente sea serio Con Dios y su palabra Sea valiente No espere que alguien Lo esté animando Usted anímese Aleluya No importa si alguien Lo valora o no Es usted y la palabra de Dios Dios ve desde el cielo Mirando atento Quien aquí en la tierra Se para por su palabra Esa es su característica Si no permítame mostrar Si Dios no está mirando En toda la tierra Lo está buscando Quien se para por su palabra Quien se pone en la brecha Por el pueblo Quien Quien le pierde el miedo Al enemigo Quien no quiere cruzarse Los brazos Está mirando Lo está mirando Quien Quien Observen Ese es El profeta Ezequiel Capítulo 22 Voy a leer desde el versículo 23 Vino mi palabra de Jehová Diciendo Hijo de hombre Di a ella Tu no eres tierra limpia Ni rociada con lluvia En el día del puror Hay conjuración De sus profetas En medio de ella En medio de la tierra Como león rugiente Que arrebata presa Devoraron almas Tomaron haciendas de honra Y multiplicaron sus vidas Sus viudas En medio de ella Un pueblo que nada No 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 Gobierno Y líderes Y profetas Que no fueron el bien del pueblo Nada más Se aprovecharon de ello Entonces dice el verso 26 De Ezequiel 22 Sus sacerdotes Violaron mi ley Y contaminaron mis santuarios Entre los santos y los profanos No hicieron diferencia Ni distinguieron entre Inmundo Y limpio De mis días de reposo Se apartaron sus ojos Yo he sido profanado En medio de ellos Los príncipes En medio de ella Son como lobos Que arrebatan presa Derramando sangre Para destruir las almas Para obtener ganancias injustas ¿Se da cuenta? Es un tiempo Donde el alma De las personas No le interesa a nadie Y sus profetas Recubrían con lodo suelto Profetizando vanidad Y adivinándoles mentiras Diciendo Así ha dicho Que el Señor Jehová Y Jehová no había hablado Así dice el Señor Yo te bendigo Hijo mío Yo te amo tanto Y te voy a llevar un día En el rapto Dios ni hablaba Porque dice Era lodo suelto Era mentira Era consejos vanos Era solo por quedar bien Con tales que la gente Gracias profeta Tenga una ofrenda Tenga una ofrenda Por profetizarme ¿Se da cuenta? Pero si le decía la verdad Nada de ofrenda Había una piedra Y la agarraban ¿Se da cuenta? Por eso que ellos optaron Por el camino fácil Y cuando eso tomó lugar Dice la Biblia El pueblo De la tierra Usaba De opresión Y cometía robo Al afligido Al menestroso Hacía violencia El extranjero Oprimido sin derecho El enemigo se ensañaba Victorioso Nadie lo podía detener Como golea Entonces en esa hora Dice yo busqué Entre ellos Hombre que hiciese vallado Alguien que se atreva A romper ese cerco Del enemigo Alguien que se atreva A aclamar contra ellos Yo busqué Yo busqué hombre Que hiciese vallado Que se pusiese En la brecha Delante de mí Alguien que diga Dios Perdona a este pueblo Dios Da una oportunidad A este pueblo Yo, yo quiero trabajar Yo quiero cambiar La situación Yo quiero cambiar Mi vida Dios dice Yo busqué Dice Dios Yo busqué Busqué Mire Donde está No, no hay Dios está buscando Igual hoy Un día como Como ese día Es un día de hoy Dios está mirando En la tierra Él está mirando ¿A quién? En su corazón Quiere volverse valiente Para las cosas correctas ¿Quién quiera unir Su vida a Dios A favor de su pueblo? Yo busqué Y hiciese vallado Que se pusiese En la brecha Delante de mí A favor de la tierra Para que yo no la destruyese Y no lo hallé ¿Se da cuenta? Dios buscando eso Dios buscando Ve usted En un mundo Donde Satanás Busca bombardear No, la jovencita Tiene que ser arruinada Y tanta cosa Yo buscando gente Que se pare Y diga Yo no Y quiero cumplir Tu palabra Señor Jóvenes Hogares Predicadores Oh hermano En vez de Vivimos un día Donde no queremos Victoria No queremos vencer Y nos molesta El que quiere vencer Vivimos un día De pura envidia Y egoísmo ¿Se da cuenta? Porque todos Tenemos la posibilidad De pararnos ante Dios Todos tenemos Todos tenemos la posibilidad De vivir una vida victoriosa Porque Dios está atento Y mirando En esta hora Dios está mirando Quien quiera pararse En la brecha Quien quiera estar a favor De la tierra Quien quiera estar A favor del pueblo A favor de la palabra de Dios A favor de la fe Uno que no era soldado Un civil Sin armas Sin uniforme Sin casco Sin chaleco Antibala Sin municiones ¿Se da cuenta? Moviéndose Yo acabo con él Y tal vez subiéndose Una piedra Para que le escuchen ¿Se da cuenta? Y tal vez corriendo Por allá Alguien huyendo ¡Ey detente! ¿Qué? Yo puedo acabar con él ¡Goliat es nada! Y lo miraban Pero Dios descendió del cielo Una unción vino Una unción Para que quieran oír A un niño Que parecía Ante los más grandes Porque Saúl Se buscaba a todos los hombres De más talla En todo Israel Y este era un pequeño Y que lo quieran oír Y que lo presten atención Y que hagan correr Sus noticias Hasta palacio La unción de Dios Tuvo que venir Así como vino En los días de Juan el Bautista Una unción Donde Juan se paró solo Sin publicidad Sin anuncio Pero toda Jerusalén Salió allá ¡Aleluya! Lo mismo Si alguien hubiese Que se parase en la brecha En el mundo de música En el mundo de canto En el mundo de un testimonio En el mundo de predicación En el mundo de De cada área De la vida cristiana ¡Aleluya! Donde sea un privilegio Saludarlo Encontrarse con usted Él solo ha hecho De verlo ¡Oh hermano! El curso de su caminata Reales epístolas de Dios ¡Aleluya! Entonces En esa hora Dice el versículo 31 Cuando le hicieron llegar De 17 1 Samuel 17 31 Le hicieron llegar A David Y cuando él vino Todo se quedó en silencio Y David Dijo a Saúl No desmaye el corazón De ninguno De causa de él Tu siervo irá Y pelearás Contra este filisteo ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la unción Del diablo? Una unción Donde nos quita El sentir por el pueblo Y cuando nos quita El sentir por el pueblo De ahí en adelante Usted se vuelve Cobarde Sus ojos se abren Y lo errado Se ve poderoso Los obstáculos Se ven invencibles Como que no lo podemos pasar Pero cuando usted Está bajo liderazgo correcto ¡Oh hermano! Mire cuando Cuando Moisés Ese ancianito Empezó a ir allá Cuando entró Por las puertas de Egipto Tal vez empezaron a decir Moisés viene Y hoy todos se reunieron Moisés está viajando Y todos se reunieron Para esperar Moisés El que lo persigue El faraón ¿Sí? Pero han pasado 40 años Ahí está un ancianito Tal vez el faraón Es decir Vamos a pegarle un susto A Moisés Pongan todos los cañones Los helicópteros Los tanques de guerra Todos los plecheros Todas las armas Todos los soldados Para que cuando Moisés Está entrando O cuando se acerque Abre la puerta Y que vea la sorpresa Vamos a asustarlo a Moisés Tal vez si aquí Este ancianito ¿Qué nos va a hacer ahora? Tantos años en el desierto Solamente había perdido Y cuando Moisés Empezó a entrar Oh hermano Moisés ya no miraba Sus carros Moisés sabía Que para eso Es juguete Para Dios Porque Moisés Estaba viendo El poder de Dios Porque se había encontrado Con alguien Que realmente es poderoso Con alguien Que no tiene límites Se había encontrado Con el creador Cuando miraba el carro Y le enseñaban las flechas Y tal vez disparaban Y silbaban Sobre su cabeza Solo para asustarlo nomás Disparen Y todo No escucha Seguro que no escucha De ser sordo ¿Ve? Hace ser sordo La flecha nada ¿Ve? Oh Y se paraba delante de él Y tal vez las espadas Y todo Y camina No ha de ver Seguro que no ha de ver No entendían Como no tenía miedo Alguien que había Se había descritado Pena de muerte Y lo perseguían Ahora viene Entrando por la puerta Sin miedo Fuerza física No tenía Recursos no tenía ¿Cómo voy a llevar Dos millones? ¿Y con qué dinero Los voy a alimentar? Pero si Dios nos pide algo Es porque nos da los recursos Para hacerlo ¡Aleluya! Y es ilimitado Lo que Dios puede hacer ¿Se da cuenta? Pero fuera de eso La otra unción Todo débiles Ahí está Cuando David dice Yo voy a pelear Verso 33 Saúl dijo David No podrás tú Ir contra aquel filisteo ¿Se da cuenta? Cuando uno está errado Cuando uno está errado Su corazón se debilita Su sentir por el pueblo No tiene deseo De ser victorioso Para el pueblo Y no tiene planes De victoria Para su pueblo Y simplemente Se establece como verdad La mentira La mentira De que el pueblo Dios no puede vencer Somos carnes Solo Dios es perfecto ¿Y qué de las palabras De Jesús que dijo Sed perfectos Como vuestro padre Que está en el cielo Es perfecto No solo Dios Él dijo sed Él lo dijo Mirenme a mí Que soy el super perfecto Y ustedes Nada más miren Porque nunca lo serán Así no se es crítico Pablo miró la escritura Y dijo Cristo pagó el precio Para que seamos lavados Por el agua de la palabra Para tener él Una iglesia gloriosa Santa sin manchas Sin tachas Sin arrugas Pero cuando este espíritu Cabalga en la persona Él ya ve Al enemigo poderoso Y cuando mira a su gente No tú no puedes vencer Tú no puedes vencer Tú no puedes Solo yo no más Y si yo no puedo Tú no puedes El único que puede Soy yo Y no puedo Y si yo no puedo Tú no puedes ¿Se da cuenta? Son dos funciones Una vez que uno acepta La victoria del enemigo Una vez que uno se debilita Sus sentir por el pueblo Entonces Satanás cabalga Entonces es coronado En la vida de una persona En la vida de un líder Y desde ahí Empieza a establecer Sus hechos Primero son hechos De cobardía Hechos de miedo Al enemigo Hechos de cobardía Para las promesas De Dios Para los correctos Hechos de hipocresía Con Dios Y luego se establece Esos hechos Como doctrina Y Saúl La quiere imponer La impuesta a su gente No pueden vencer Huyan Busquen cuevas Pero aquí ha llegado A uno que no se sujeta A su doctrina A su doctrina Nicolaita El nicolaitismo Es derrota El nicolaitismo Es miedo El nicolaitismo Es cobardía Y lo opuesto Al nicolaitismo El Espíritu Santo ¿Qué es? Dos espíritus Espíritu Nicolaita Y Espíritu Santo ¿Qué es el Espíritu Santo? Primera de Timoteo Primera de Timoteo Primera de Timoteo Primera de Timoteo Segunda de Timoteo Capítulo 1 Verso 7 Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Porque el nicolaitismo Es un espíritu Es el jinete En su caballo blanco Satanás Es un espíritu Espíritu de cobardía Pero el Espíritu Santo No es un espíritu De cobardía Es un espíritu De poder Es un espíritu De amor Por Dios Y por su pueblo Es un espíritu De dominio propio ¿Saben por qué? Muchas cosas Yo puedo sentir Desear Y ser jalado Pero que Decido sujetar mi vida Por amor al pueblo de Dios Por amor A que la palabra de Dios No haya estorbo Si hay un precio Que hay que pagar No es así de fácil O es de mano Pero la clase de espíritu Que hemos recibido Espíritu de héroe Que le gusta la victoria Espíritu de valentía No de cobardía No de miedo No de temor Porque el nicolaitismo Es un espíritu Observe Párrafo Segundo sello Párrafo 186 186 De segundo sello Dice así Ahora primero recuerde La primera cosa Que es un espíritu Espíritu anticristo Juan no dijo eso Hijito dice El espíritu anticristo Ha comenzado a obrar En los hijos de desobediencia Esa cosa Ya había comenzado Luego en la próxima edad De la iglesia Llegó a ser un dicho Para la próxima edad De la iglesia Ya era una doctrina Y para la próxima edad De la iglesia Fue coronado 186 186 186 186 Párrafo del primer sello Primer sello, párrafo 368 Noten, 368 Noten, Nicolaitmo, la enseñanza anticristo que comenzó en los días de Pablo En contra de la palabra de Dios, anticristo La palabra de Dios era un espíritu anticristo, en contra de la enseñanza de Cristo ¿Cuál es la enseñanza de Cristo? Espíritu de poder, de amor, de dominio propio El otro, espíritu de cobardía, la enseñanza de Saúl, no puedes vencer Oh hermano, por eso un Nicolaita en el púlpito, es terrible Por eso cada predicador debe tomar una decisión, no ser un Nicolaita en el púlpito Uno, uno ve usted que siembra comprensión a la victoria del diablo Que es comprensivo con la derrota de los creyentes Comprensivo y consentidor del pecado Consentidor de la victoria del diablo Es un espíritu Nicolaita, es un espíritu anticristo Porque no hemos recibido un espíritu de cobardía De temor, no, no ¿Se da cuenta? Entonces cuando miramos estas cosas podemos ver Cuando se encuentran estos dos espíritus David dijo, yo voy a pelear No, tú no puedes, yo voy No, es que tú no puedes Observe el lenguaje de Saúl rápidamente Dice El verso 33 1 Samuel 17 Dijo Saúl a David No podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él Porque eres muchacho Y él es un hombre de guerra desde su juventud Tú no puedes, él es guerrero Ellos sí Desde sus muchachos son guerreros Jóvenes son valientes Pero nosotros no Es un concepto que tenemos Que los jóvenes del mundo son mejor Que los jóvenes de las religiones Pero nuestros jóvenes pobrecitos Así miraba Saúl, pobrecito nuestros jóvenes Pero ellos sí, desde su juventud Muy admirador de las cosas de afuera Porque es cierto, tenían grandes logros Pero estaban apareciendo logros que jamás se ha visto Yo se iba a traer con David logros que nunca se ha visto Jamás Si bien es cierto, sus grandes líderes filisteos Y su juventud filistea y mundana Tal vez peleaban y vencían con uno Vencían y podían con dos o con tres ¿Sí? Pero un muchachito entrar en una guerra Que desafiaba a todo un ejército y en toda la nación Al mejor soldado, al campeón de campeones ¿Se da cuenta? En guerras, en todo Y desde su juventud tiene títulos Y tiene un récord que nadie lo ha derrotado No importa cuánto récord tenga los deseos de la carne Los deseos de los ojos y la managloria de la vida Tenía un récord tremendo la muerte Había derrotado por cuatro mil años A todos Pero Jesús se enfrentó No importa el récord de la muerte Lo imbatible que era Lo invicto que era Jesús acabó con ese récord El novio y la novia son del mismo calibre No importa cuánto récord tenga el pecado A cuánto se haya acabado A cuánto se haya derrotado Bajo el mensaje de Moisés Un profeta como Moisés hoy Viene un pueblo como David Que acaba con el récord de la victoria del enemigo Porque se atreven a tomar a Dios por su palabra Por el Señor Tú no puedes No, así el lenguaje del enemigo Es el lenguaje de un predicador nicolaísta Sembrando miedo a su gente Sembrando temor Glorificando al enemigo No importa cuánto el pecado haya avanzado No importa cuántas las cosas erradas hayan avanzado No importa cuánto las cosas antibíblicas Y contra la Biblia haya avanzado No puede ser Dios ser derrotado Jamás puede ser vencido Dios solo está esperando a alguien que se pare en la brecha Dios está esperando una Abigail Dios está esperando una Raab Dios está esperando un David ¡Aleluya! Dios está esperando un Daniel Un Jeremia Un Isaías Un Juan el Bautista Un Pablo ¿Se da cuenta? Los espíritus son sembrando miedo Para poder encarnarse Pero en medio de todo eso Queremos ver cómo lo va a lograr Cómo va a tomar lugar La táctica para debilitarlos Oh está en toda la Biblia Pero vamos a ver cómo el profeta Aborte estas cosas Vamos a ver la edad de Sardes de 1960 Estamos viendo en la Biblia Ahora miramos en el mensaje Por eso es glorioso Por eso hermano amo el mensaje Porque simplemente es la Biblia Es la Biblia Entonces La edad de Sardes Bárrafo 31 Miren el concepto del profeta De este Nicolaísmo Antes y después Y en los sellos Leamos antes Párrafo 31 Aquí arriba dice Representa el poder pentecostal Una iglesia Que estuvo en Pentecostés La del libro de los hechos Era una iglesia muy grande al principio Pero ellos dejaron entrar un espíritu denominacional Entre ellos Tratando de denominar la iglesia Lo cual fue llamado Las obras de los Nicolaitas ¿Podemos oírme dice ahí? Las obras de los Nicolaitas Todavía no era una doctrina Esa era la edad de Éfeso Y luego tomaron la palabra Tomamos la palabra Y la analizamos Que eran Obras Que era Lo que era Nicolaita Ese es un nombre extraño para nosotros Nicolaita Entonces Yo tomé el griego Y lo analicé Nicolaita quiere decir Conquistar O vencer O subyugar a algo Pero Nicolaita entonces La iglesia El laico Entonces que dice Unas obras Unos hechos Estaban tratando de subyugar al laico ¿Subyugarlo a qué? Subyugarlo Este espíritu Subyugarlo a él Pero que clase de resultado ¿No? Para que pueda ser coronado Subyugarlo al laico Dice Obras que estaban tratando de subyugar al laico Y poner Toda la bendición Escuche Y el único El único que podía leer la Biblia El único que podía dar la interpretación Sería el obispo O alguna gran persona principal de la iglesia Para subyugar al laico ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la vía? Convencer en la gente Sembrar en la gente Ustedes Hermanos La Biblia Ustedes no han sido llamados por predicadores Ustedes no tienen el don Si leen la Biblia Ustedes solos Se van a confundir Se pueden volver locos ¿Quién es que? Dejen ese trabajo Para el que tiene el don Para el predicador Para el ministro Para el apóstol Para el que Dios ha ungido Ha llamado Sutilmente buscó Debilitarlos ¿Cómo? Operó el Nicolaitmo Apartándonos Su relación directa Del creyente Con la palabra de Dios Esa es la táctica Por cuanto los sellos No fueron abiertos La gente nada más Recibe la unción Y actúa así Sin darse cuenta Un Nicolaita Un pastor Que ya fue ungido Por Nicolaitmo Él empieza a ser convencido Por el diablo Tú tienes un don Tú eres el más capaz Tú eres el único Del que el pueblo depende Y dices ¿Qué? Hazle saber Que tú nada más Entonces dice Este espíritu era Decir que el único Nada más Que puede estar En comunión con la Biblia Era el líder El único que podía dar La interpretación O sería algún obispo O una gran persona Principal de la iglesia Tal vez el compastor Tal vez el diácono Los demás Manténgase el ejito De la Biblia ¿Sí? Como obra ese Nicolaitmo Ahora Vamos a leer Cómo toma lugar aquí Ya en el primer sello El concepto del profeta ¿Cómo? ¿Qué dice? El primer sello Porque estamos mirando Cómo es que pasó Cómo tomó lugar Cómo lo debilitó Estamos viendo Una persona débil Y una persona Que no fue No recibió Esa unción débil Lo hemos visto en la Biblia Entonces de qué se trata Cómo lo logra aquí Buscando Ve usted Y en su mente Que usted Y su relación Con la palabra de Dios La tiene escasa Porque ese espíritu Le va a perseguir Y le va a bombardear No Es que tú no entiendes Es que tú no la conoces Es que tú No es si la conozco Si la entiendo Porque Dios me hace claro Cuando yo la necesito Cada escritura Pero la cosa es que Yo tengo que estar Como yo soy De día y de noche En la palabra de Dios Primer sello Fárrafo 295 Fárrafo 295 Recuerden De nuestro estudio De las edades de la iglesia Cuando vimos La primera edad de la iglesia Hallamos que el Espíritu Santo Estaba en contra De cierta cosa Que tuvo su comienzo En esa edad Eso era 1960 Aquí está el César de la iglesia Hallamos eso En contra de una cosa Del Espíritu Santo Estaba en contra De una cierta cosa Que tenía su comienzo En esa edad Eso fue llamado Los hechos De los Nicolaitas ¿Se acuerdan? Lo único quiere decir Conquistar Y la iglesia Significa la iglesia Los laicos Nicolaitas entonces Conquistar los laicos Que era Quitar el Espíritu Santo De la iglesia Y colocarlo todo En un Con un solo Hombre santo Que él sea el jefe De todo Ustedes vieron Que el estudio Nicolaita dice Noten Nicolaita fue un dicho En una edad Pero llegó a ser una doctrina En la próxima edad de la iglesia Y en la tercera edad de la iglesia Fue un forzamiento Lo establecieron en ese Así empieza Para que él Tome lugar Para que ya Satanás Cuando él es coronado Es cuando en el pueblo El creyente acepta Yo como no soy predicador No tengo que estar desesperado Por la Biblia Yo no la tengo que conocer Porque yo no tengo que preparar Mi tema Yo no tengo que preparar Esto o lo otro Ese es El diablo trabajando Arduamente en usted Para que cabalgue en su vida Para que usted llegue a ser Su caballo blanco Donde él cabalga Una persona fiel a la iglesia Leal Con vida limpia Pero sin una relación directa Con la palabra de Dios El pensamiento clave Para que ese espíritu Pase a ser coronado ¿Ve? Porque donde toma lugar Primero su corona En el púlpito Físicamente Pero para que eso Establezca la iglesia Y físicamente Ya se estableció Categóricamente Contundentemente Ya se estableció Allá en el concilio de Nicea Con el Papa ¿Sí? Él llegó a ser el jefe máximo Y los demás Aléjense de la Biblia Entonces de esa manera El profeta miró en las edades Cuando vino A abrir el primer sello Empezó a mostrar Poner solo un hombre Que sea el jefe de todo Por eso en nosotros Tenemos que entender Por más dones que tengamos Hermano Nuestro respeto al pueblo Dios no tiene que perderse Porque Dios puede hacerme Un don tremendo Tal vez en la predicación Pero eso no me va a hacer Menospreciar y burlarme Del resto de los que Todavía no han avanzado a eso No, no, no Con paciencia Con decisión Con firmeza Trabajar Para llevarlos Hasta donde uno puede ayudar ¿Se da cuenta? Pero de todos modos Si uno puede hasta cierto punto Pero Dios Buscará otros Los medios que sean necesarios Para llevarlos A la estatura de Cristo Ese es su plan Ese es su objetivo Que Dios envíe El ministerio quíntuple Para llevar a todos A la estatura de Cristo A la perfección ¿Se da cuenta? Entonces una de las cosas Que tenemos que lavarnos Es ese pensamiento Cuando el Cordero abrió el libro ¿Ve? En la iglesia No hay hombres más importantes Gente que puede que trabaja Más y lo reconocemos Y honramos eso Pero eso En jerarquía Y en autoridad Sobre el pueblo Nadie tiene más autoridad Todos somos hermanos El propósito de Dios Que seamos una familia Bajo una sola cabeza Una familia Bajo una sola cabeza La cual es Jesucristo ¿Sí? Rápidamente voy a leer En el segundo sello Voy a leerlo nada más Porque vemos la hora Segundo sello Párrafo 128 ¿Cómo va tomando lugar? Y ahí vemos ¿No? Cómo va cambiando Su caballo ¿Se da cuenta? De esa manera Cuando toda la autoridad Y toda la decisión Lo tenía Saúl Ya Saúl dijo Que no podemos Y todo el mundo Lo que Saúl ha dicho Pero ¿Cómo? Tú estás hablando Diferente a lo que el pastor habló Es que hay otro más alto Que Saúl ¿Se da cuenta? Bueno Somos en inglés Tenemos que ir Como algunos blasfemando ¿No? Dicen un cristiano No puede hablar diferente A lo que su pastor habla ¿No? Son blasfemias ¿Cómo puedo insultar Que el cuerpo de Cristo El cuerpo místico de Cristo Va a estar atado al lenguaje De un hombre De un don ¿No? ¿Ves? Él está atado Lo que sí debo decir Un creyente No puede estar hablando Lo que su real pastor Jesucristo No habla Eso sí Eso sí Ahí sí es correcto ¿Es lo que un hombre Un predicador? No pues Parrafo 128 128 del segundo sello Jesús les dijo inmediatamente Allá en la primera edad De la iglesia Ahí les dijo Aquí en el segundo Capítulo de Apocalipsis Tengo algo contra ti Por causa de estos hechos De los nicolaitas Lo que dijo a la primera edad Observe Ya se abrió el primer sello Ahora en el segundo sello Observe el énfasis 129 dice Nicado significa conquistar Los laicos En otras palabras Querían hacer Querían conquistar Querían hacer En realidad lo que significa En vez Escuche En vez de que todos Fueran iguales Observe Observe el cordero revelando En vez de que todos Fueran iguales Ellos querían destacar Observe Ellos querían destacar A un hombre Más santo ¿Se da cuenta? Querían destacar a un hombre Que es el más santo Querían hacer alguna clase De que Ellos querían seguir El patrón Del paganismo O sea que es Parece normal Claro porque no Conocemos la verdad De la palabra de Dios Parece normal Que en una iglesia Pues haya el hombre Más poderoso El hombre más santo Y todo por el estilo Y todos los demás Flojos No se esfuerzan En trabajar por ello Porque ya tienen Al hombre más santo ¿Se da cuenta? Es una unción Que viene de una manera Como iglesia Y de una manera Como individuo Entonces dice Pero es el patrón Del paganismo El paganismo Siempre tiene Esa característica Que el hombre Gobierna al hombre Pero Dios nunca creó Que el hombre Gobierne al hombre Que sean hermanos Lo dijo San Mateo 23 Nadie quiera ser llamado Rabí, maestros Todos vosotros Sois hermanos Uno es el Cristo Pero esto es una unción Que debe establecerse En nuestro corazón No se deje inyectar por ello Un predicador puede ser usado A lo máximo Porque Dios lo usa Mañana Dios lo bota Y se acabó todo Pero la necesidad Indispensable Sigue siendo Jesucristo ¿Se da cuenta? Entonces Usted no se preocupa Cuando uy Se malogró el saxo No hay problema Y si compremos otro Pero si se malogró El saxofonista Ahí sí hay problema ¿Se da cuenta? Entonces el predicador No hay problema Con tal es que El que usó el predicador La palabra de Dios Sigue siendo indestructible Y perfecta Aleluya Entonces ¿Qué dice? En vez de que todos Fueran iguales Ellos querían destacar A un hombre más santo Escuche Querían dice Seguir el patrón Del paganismo De donde habían salido Y por fin lo hicieron ¿Se da cuenta? La gente sale del paganismo Donde todo En cada lugar Siempre hay un jefe En cada lugar Siempre hay alguien Que manda ¿Por qué? Porque la soberbia Sube al corazón Pues ¿No? Sube al corazón Es que si yo no estoy ahí Para hacer como Si los demás no saben Si yo no estoy No van a poder hacer bien ¿Sí? En cada área En cada área Cuando sube el pensamiento Oye soy el mejor predicador Si no estoy ahí Todo va a ser mal Soy el mejor cocinero Si no estoy ahí Todas las madres lo malogran ¿Sí? No tengo que estar O sea pensar Que debemos depender de alguien No Yo tengo un don Puedo ayudar Puedo aconsejar Pero de que sea indispensable No Solo hay uno que es indispensable Y de que de repente No saben hoy Pero voy a ayudarlos A que sepan Con lo poco que Dios me dio Voy a ayudarlos a que conozcan Y otro lo ayudará Y otro lo ayudará Y simplemente Dios Entiendo como líder Él es capaz Nunca creerse indispensable No creerse más que nadie Y las cosas que Dios nos da Y la enseñanza que Dios nos da Y la habilidad que Dios nos da En muchas cosas Que no lo usemos Para querernos establecer nosotros Y no a Cristo Tenemos que tener eso bien claro Si queremos ver a Dios en escena Si queremos ver a Dios en nuestro medio Si queremos ver al pueblo victorioso Si queremos ver la unción Del Espíritu Santo fluyendo Tenemos que tener claro estas cosas Si aquí no lo dejamos Que el diablo gane No ganará en ninguna Pero si aquí gana Entonces él bajará Y cabalgará su caballo rojo Y la victoria del diablo No se detiene Hasta llevar a la profundidad Del infierno a cada persona Pero en estas cosas Debemos establecernos Cuando el pueblo es derrotado Cuando toman en cuenta Lo que dice Saúl Pero David tomaba en cuenta Lo que había dicho Dios Aleluya Entonces yo escucho Un predicador siempre y cuando Me haga protagonista La palabra de Dios Cuando ya me pone Contra la palabra de Dios No Ahí no más Por eso que el compañerismo De estos Que vimos allá en Zacarías Era por causa de que Dios Los ha visitado Ellos entendían eso No buscaban por ellos No buscaban por su iglesia Más grande Porque tienen transmisiones O porque hacen cultos En diferentes lugares No lo buscaban por eso Porque veían Que Dios estaba en su medio Por eso Entonces Dice Querían nada más Quedarse bajo ese patrón Del paganismo ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? El párrafo 130 dice Primero fue Nicolaita El Nicolaita El Nicolaita es llamado Anticristo en la Biblia Porque estaba en contra De la doctrina original De Cristo y los apóstoles La de Cristo Mateo 23 Todos sois iguales La de los apóstoles Pablo dijo Se llama tema que predique diferente ¿Qué más dijo en 1 Corintios? Yo soy de Apolo Yo soy de Cefas No dijo Cristo no está dividido Fuera con esos espíritus Pero este espíritu Es para poner la doctrina De Cristo fuera de escena ¿En qué área? ¿En qué? Los demás En su relación con la Biblia Quede lejos Entonces dice el párrafo 141 En primer lugar Él fue llamado anticristo En la segunda etapa Fue llamado falso profeta Porque ese espíritu Entre la gente Lleva a encarnarse Cuando se encarna Entonces empieza el falso profeta Desde el púlpito A dar sus sermones Como Saúl Tú no puedes O como Naval ¿Quién pues es ese? Tú quieres hermano No te metas donde se mete El ministro Y que no sé qué No sé cuánto ¿Ve? Como alguien empezó a decir Que solamente los levitas Tienen que meterse en el arca Y el resto del pueblo No tiene que estar metiéndose Con la palabra ¿Por qué? Porque solo los levitas Solo los sacerdotes nada más ¿Qué piensan? Están pensando en el sacerdocio antiguo Porque Pablo dice Todo el pueblo de Dios Soy real sacerdocio ¿Se da cuenta? Pero en el antiguo Sí, pues solo la tribu Nada más de Leví Pero aquí Cada creyente Es la tribu de Leví ¿O no? Por la Biblia ¿Sí? Entonces el párrafo 142 Recuerden El jinete del caballo blanco No tenía corona Cuando comenzó Pero luego Le fue dada una corona ¿Por qué? Para comenzar Él fue espíritu nicolaita Y luego se encarnó en un hombre Entonces fue coronado Y recibió un trono Y fue coronado Cuando se encarga en un hombre En un predicador O en cualquier persona De ahí en adelante Se establece este pensamiento Para debilitar a la gente ¿Ve? Apartarlo de la palabra de Dios Y cuando usted se aparta De la palabra de Dios Ya no la tiene el respeto Debido a la palabra de Dios Automáticamente Su respeto por el pueblo También se pierde Y de ahí en adelante Se debilita su fe Y su relación con Dios Y entonces Satanás Entra para ser coronado En una iglesia Así sucesivamente Un mensaje más Y paramos aquí Mensaje no te maíz Yo soy Mensaje no te maíz Yo soy Párrafo 15 Párrafo 15 De este mensaje Dice El profeta hablando Yo no soy Yo no soy Uno de los que creen En el nicolaísmo Año 61 14 del 4 del 61 14 del 4 del 61 Párrafo 15 Lo dice el profeta Yo no soy Uno de los que creen En el nicolaísmo Quitando ¿Ve? Que es conquistar al aico Dice Y ponerlo todo En el pastor Yo no creo en eso En el nicolaísmo Que toda hora El pastor es indispensable Y todo por el estilo No, todos somos soldados Hermanos Todos somos soldados Somos uno más Pero reconocemos Si Dios nos dio un don Queremos ponerlo Al servicio del pueblo De Dios Como dice Zacarías 8 Buscando Lo mejor Para el pueblo De Dios Buscando la victoria Y la paz Del pueblo De Dios Si Entonces dice Yo no soy Uno que cree En el nicolaísmo Conquistar al aico Y ponerlo Todo en el pastor No, pero está En el aico También El Espíritu Santo No solamente Bautiza al pastor También bautiza al aico Todo está en el aico Y el pastor Simplemente Es uno de ellos Lo grave es eso Simplemente Es uno de ellos Igual Como cualquier hermano Trabaja En las cosas de Dios Cuando veo a alguien Trabajando Aunque sea Yo le alcanzo el agua Pues no Veo trabajando Y reconozco No tiene que ser un ministro Para yo poder alcanzarle O servirle algo Si veo que está trabajando Está haciendo algo Por las cosas de Dios Pero eso no lo hace un jefe Un don no nos hace Más Por eso Ese espíritu anticristo Buscó establecer Un sistema Pagano Donde Entonces con razón De la palabra Dios se encarga Solo a él Y la persona Se suelta De la palabra De Dios Y luego termina Con menosprecio Al pueblo de Dios Termina con rencores Con iras Con enojos Al pueblo de Dios ¿Qué es? Simplemente Un requisito Para que Satanás Corone esa vida O él se establezca En su trono De su corazón Entonces Todo está en el laico Y el pastor Simplemente es uno de ellos Porque pastor Significa apacentador Lo cual significa El que alimenta al rebaño El Espíritu Santo Da supervisores Para vigilar Y controlarla Supervisores Para mirar Y decir Hermano Sirve al Señor Ey Es como Alguien está haciendo Está construyendo algo Ey No, no, no No hagas así Y tal vez es la casa de él Pero de repente Uno es el maestro Y le dice No, no hagas así Ahí está mal Si él no es lo suficiente Humilde ¿A ti qué te importa? En mi casa Pero si él entiende No, no Él sabe A ver Disculpa, disculpa A ver Enséñame cómo lo hago Así está Ya Así es Eso es un predicador Nada más es el supervisor Es alguien que esté ayudando Que Dios le da dones Como dijo el profeta Le hace un atalaya Que tal vez puede ver Un poco más lejos Para ayudar al pueblo de Dios Porque al fin y al cabo El pueblo de Dios Llegará a lo mismo Porque el pacto de Dios Es Ninguno enseñará a su hermano Del más pequeño al más grande Todos me conocerán Pero hay que trabajar por eso Eso no va a venir a decir A por magia Hay que trabajar por eso Pero con ese entendimiento Claro Sí, vamos a parar ahí Que Dios lo bendiga Vamos a orar Señor Jesús Gracias por este día Que nos has permitido Mirar en tu palabra Verdades Que Señora Contiene la Biblia Que han sido hechas claras Para nuestro día Que no son historias Señor Son la revelación de tu palabra Para conocer Señor La escena que va a tomar lugar En nuestro medio La oportunidad que tenemos De identificarnos Señor Con el Espíritu Santo Señor Y desplegar Aquella misma actitud Y aquella misma posición Que desplegaron Aquellos Señor Tipos que hablan de la novia Oh Dios Aquella Abigail Aquella Ruth Aquella Ra David Sus guerreros gentiles Todo por el estilo Gracias Señor Por ello Y también Gracias por hacernos claro Señor La actitud Que Satanás Planifica para cada persona Oh Dios Libera a tu pueblo Haz polvo Señor Toda unción del enemigo Todo plan del diablo Todo avance de Satanás Se ha hecho polvo Se ha podrido cada yugo Se ha rota cada cadena Y cada creyente Experimente una libertad gloriosa Hacia tu palabra Hacia la verdad De la revelación De tu palabra Señor Confiando en ello Te damos gracias Por este momento En el nombre de Jesucristo Señor Encomendándonos a ti Muy agradecidos Por el privilegio De poder Señor Caminar con tu palabra Y en medio de un pueblo Que ama tu palabra Gracias por tiempos así Por el privilegio Que nos concedes Y ayúdanos a abrir Nuestros ojos Y a nuestro entendimiento A cuan privilegiados somos Señor Y disfrutar Nuestra estadía En el mundo De los hijos de Dios Muchas gracias Padre Por este momento Y por tu palabra En el nombre de Jesucristo Amén Dios los bendiga